...en coordinación con la ANAC rumbo al proceso electoral de 2021. Por única ocasión vamos a iniciar un poquito antes, siempre va a ser a las 6 de la tarde. Como ya vamos un poquito retrasados, doy la palabra a nuestro presidente nacional que nos está acompañando, Marco Cortés, para si puedes darnos, presidente, un mensaje a todos los jóvenes. Al contrario, qué gusto, querido Zahid, gracias. Mi querido Alan, amigo, líder de nosotros los jóvenes, qué gusto de verdad saludarte. Felicidades por esta iniciativa, felicidades por esta capacitación para todos nuestros jóvenes, nuestros liderazgos, para irlos preparando para la función pública. Esto es muy importante y me da muchísimo gusto, Alan, que hoy esté aquí con nosotros también, Enrique Vargas del Villar, con su triple responsabilidad de ser alcalde en funciones de Whisky Lucan, pero además ser coordinador nacional de alcaldes panistas y ser presidente de la ANAC. Hoy aquí también nos acompaña Adán Larrazilla y vamos a, junto con la ANAC y junto con la coordinación de alcaldes, poderles explicar, poder irnos preparando todos, cuál es la función de un regidor, cuál es la función de un síndico, de un presidente municipal, cuáles son las tareas, cuáles son los principales retos, porque se trata claramente no sólo de llegar, sino para qué llegamos. Entonces, enhorabuena. Y esto refrenda mi convicción, que del Partido Acción Nacional y de Acción Juvenil salen los mejores funcionarios públicos. Enhorabuena por este ejercicio. De verdad, me da muchísimo gusto, jóvenes de todo el país que hoy están aquí participando. Quiero presumirles que el actual Consejo Nacional del PAN es el que tiene más jóvenes en la historia y esta es parte del esfuerzo que ha venido haciendo mi querido Alan. Enhorabuena, Alan, y yo estoy seguro que en la elección del 21 también veremos a muchos jóvenes pidiendo el voto para sí mismos, haciendo campaña, y veremos también, sin duda, a muchos servidores públicos haciendo su mejor tarea. Que sea todo un éxito, muchas felicidades a aprender de la labor de la función pública sin olvidar nuestros valores, nuestros principios y nuestra doctrina. Gusto saludarlos y felicidades y enhorabuena. Que sea todo un éxito y gracias, querido Quique, por este acompañamiento en esta capacitación. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues muchas gracias, presidente, por ser un aliado siempre de los jóvenes y por, aparte, motivarnos e inspirarnos a las autoridades y naciones. Ahora le doy la palabra al alcalde de Whisky Lucan, quien además es el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, a quien le pido, por favor, si puede dirigirnos un mensaje, otro gran aliado de los jóvenes. Por favor, presidente. Muchas gracias. Les agradezco mucho que me hayan invitado al día de hoy. Saludo a nuestro presidente nacional, Marco Cortés. Marco, te felicito. Aquí podemos ver lo que es un liderazgo emanado de Acción Juvenil. La verdad es que reconocerte, Marco, el trabajo que has llevado en el partido en estos años tan difíciles del gobierno federal, un gobierno federal que no escucha a la oposición y con tu voz se hace escuchar la oposición. Te quiero de verdad felicitar, Marco, y sabes que cuentas con la NAC, sabes que cuentas con las y los presidentes municipales y de verdad agradezco mucho el respaldo a todo nuestro trabajo. Muchas gracias, Marco. A Alan, muchas gracias, Alan, y felicidades por esta iniciativa. A Fernando Yunes, que está aquí con nosotros. A mi compañero presidente municipal. A Dan y a todos ustedes, de verdad, agradecerles. Y miren, los jóvenes son el futuro de nuestro partido. En el 2018, Andrés Manuel gana la mayoría por los jóvenes. Por eso tiene una gran responsabilidad de ustedes de decirle a toda la gente lo que hoy es Acción Nacional. Hoy salió un dato muy importante. De la gente que votó por Morena, más del 30% ya no va a volver a votar por Morena. Lo cual esto es un dato que nos tiene que importar mucho. ¿Por qué? Porque ese 30% está volteando a ver hacia dónde va a votar. Y hacia dónde va a votar, hacia Acción Nacional. Los jóvenes no saben cómo gobernamos en el gobierno federal. Muchos saben cómo gobierna el PRI. Un PRI que fue muy corrupto, y ahorita lo estamos viendo. Y un gobierno de Morena que es incompetente, y también, hay que decirlo, es un gobierno corrupto. Es por eso que más de 10 millones de personas que votaron por Morena no van a volver a votar. Y ustedes, muchos que van a ser síndicos, regidoras, regidores, tienen una gran responsabilidad. Tienen una responsabilidad de todos los días estarle diciendo a los ciudadanos lo que es hoy Acción Nacional. En el Estado de México hice un compromiso como presidente de la Comisión Política del Estado de México. En cada una de las planillas va a ir un joven. En cada una de las 125 planillas va a ir un joven. Porque necesitamos demostrar lo que son los jóvenes de Acción Nacional. Necesitamos darles la capacitación y la experiencia de toma de decisiones para nuestros gobiernos. para que en los próximos años lleven la conducción de los municipios, de los estados y del país. Y esa conducción va a ser desde Acción Nacional. Yo los quiero invitar al Estado de México. Aquí, Marco, me comprometo que en el Estado de México vamos a ganar alcaldías, vamos a ganar diputaciones federales, locales. Y los que sí les digo una cosa, que en el 2023 vamos a ganar el Estado de México para Acción Nacional y los quiero invitar al Estado de México. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga mucho. Y arriba, jóvenes, a darle con todo. Gracias. Bien, entonces, Enrique, gracias, presidente. Gracias a ti, presidente. Pues cuentan tanto nuestro presidente nacional con el presidente de la NAC, con nosotros los jóvenes para los triunfos del 2021 y todos los que vengan. Ahora cedo la palabra al secretario ejecutivo de la NAC, quien ha sido también un aliado siempre de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Siempre que hemos tocado las puertas de la NAC, ha estado a dar la racilla para escucharnos y para apoyar las iniciativas y quien, pues además, articula los esfuerzos para que podamos tener a los ponentes del nivel como el que hoy vamos a tener. Entonces, Adán, por favor, si gustas, darnos un mensaje. Gracias, Zahid. ¿Sí me escucho? Sí. Gracias, Zahid. Primero, agradecer a Marco Cortés, a nuestro presidente nacional. La verdad es que en ANAC nos sentimos muy orgullosos por el municipalismo que ha demostrado nuestro presidente. Resumirles y la verdad es que es con mucho orgullo lo que les digo, que desde que llegó a la presidencia del PAN nuestro querido Marco Cortés, lo que ha sucedido es que nos ha acompañado en todo. Es un presidente realmente municipalista y eso lo que ha logrado durante todos estos meses, un poquito más de un año, es que los municipios se vean impulsados con toda la potencia del partido y con ese humanismo que obviamente es característica de todos nosotros. Gracias, presidente, por este acompañamiento, 100% totalmente de tu parte. Agradecerle a mi presidente Enrique Vargas, también decirles desde que llegó Enrique a la asociación, el impulso no ha escatimado en esfuerzo para poder impulsar a la ANAC. Enrique ha defendido en todas las trincheras a los municipios mexicanos. Ustedes saben que durante los últimos años el centralismo ha sido la característica y Enrique ha estado al pie del cañón en cada uno de los renglones. Obviamente suceden cosas todo el tiempo con estas inercias que el gobierno de la República tiene para que se enteren hoy en la mañana en el Estado de México estaban proponiendo o están proponiendo la reducción de los cabildos. Había que estudiar la iniciativa, lo estaba platicando con Paulina Pérez y Enrique inmediatamente ha puesto un posicionamiento sobre esto y sobre todos los temas. El tema del dinero de hace unas semanas con los municipios que estaba atorado ya se destrabó con la gestión de Enrique. Ustedes recuerdan en el Palacio Nacional cómo fue a exigir el tema del dinero. En cada una estamos en CONAN presionando porque se cambian las reglas de distribución de los recursos. Entonces, gracias, presidente Enrique, por este acompañamiento. Igual que Marco, ha sido valiosísimo. Gracias a mi presidente también, Fernando Yunes, que nos ha acompañado en varios eventos. Ha sido de los mejores alcaldes y creo que es la característica que todos los que están trabajando por el humanismo político municipal tienen a Alan, un gran aliado también. estemos, como decías, ahí trabajado muy bien. Y bueno, en esta ocasión nos piden que los acompañemos con todo gusto. Hay grandes ponentes, alcaldes en muchos de los tramos que ahorita van a empezar a tomar. Y lo que les quiero platicar en tres palabras es que la ANAC tiene dividida su estrategia de capacitación y formación en cuatro grandes líneas. La primera es con el tema de la capacitación continua. Todo el tiempo estamos dando cursos. Por ejemplo, en estas semanas viene el tema de protección civil. Suenan a cosas muy técnicas, efectivamente lo son, pero creo que una característica de por qué los municipios salen en los primeros lugares es que manejan muy bien sus dependencias. Están al pendiente de cada una de sus gestiones y creo que estas capacitaciones, grupos de trabajo, etcétera, que hemos hecho durante todos estos años están rindiendo frutos y tienen en los primeros lugares a nuestros municipios. Esa es la primera gran vertiente, la adecuación continua. La segunda es el tema de los diplomados como este. Gracias a Alan por hacer familia con nosotros. Creo que es el primero de muchos que podríamos hacer. Estamos terminando uno con las mujeres, con todos los institutos municipales de las mujeres que se llama Fortalecimiento de la Mujer en el municipio. Estamos muy orgullosos de esto. Y vienen otros que se llama Gobernanza Municipal y Cabildo Humanista. Ahí vienen otros. Eso es muy interesante para que se los vayamos pasando. También tenemos el tema de las certificaciones. No sé si sepan, por ejemplo, estaba saludando ayer Arturo Rivera de Pachuca en el estado de Hidalgo. Formalmente lo que pasa es que están obligando a los titulares como es en el Estado de México estén certificados en competencias laborales. Aquí lo interesante es que nosotros estamos impartiendo estas cosas para que los funcionarios estén capacitados y certificados. Y la última vertiente y con eso termino es con toda la educación formal. Tenemos alianzas con grandes instituciones como la UPAEP, la UDLA, la Ortega-SET de España, etcétera, con la Camilo José Cela, con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Y lo que queremos es darles herramientas a todos ustedes. Están a la orden todas estas situaciones. Nada más es cuestión de que se acerquen a nosotros y con todo gusto los que quieran ser funcionarios municipales o ediles en las siguientes generaciones estamos a sus órdenes. Gracias al presidente Marco, gracias al presidente Enrique, a nuestro alcalde Yunes, gracias Alan, gracias AID, este, bienvenidos todos y bendiciones. Gracias. No, al contrario, Dan, gracias a ti. Bueno, y ahora, ya como último mensaje, previo a iniciar los trabajos de, ya puntualmente de la capacitación, cedo la palabra a nuestro secretario nacional, Alana Vilamagos. Muchísimas gracias AID. Oye, la verdad es que yo estoy muy pero muy contento de saludar a tantos chavas y chavos de todo el país que no solamente les interesa el tema de prepararse y de formarse que es lo más importante, sino que aparte jóvenes que tienen la valentía y todo el ímpetu para también levantar la mano y querer ser candidatos el próximo año. Yo estoy muy contento ver a tantos jóvenes que tienen la intención de buscar una candidatura, de buscar crecer políticamente, porque el juvenil es una escuela, pero lo mejor es que esa escuela tenga como egresados candidatos, ¿no? Y en este sentido, pues lo mejor es que los chavos de acción juvenil formados, capacitados, tengamos diferentes oportunidades y ahí coincido completamente con lo que decía nuestro presidente nacional. Se vale levantar la mano, pero cuando uno está bien formado y bien capacitado con todo lo que se necesita para poder hacer un buen desempeño público. Y a ustedes que en este momento son aspirantes a trabajar en algún espacio de elección popular a nivel municipal, decirles, en primer lugar, cuentan por completo con la Secretaría Nacional para formarse, para capacitarse, pero también con el impulso político que nosotros podamos hacer para que ustedes puedan cumplir sus objetivos. 2021 va a ser un año importantísimo, no solamente por el número de elecciones y no solamente porque la democracia y las instituciones están en riesgo, sino que va a ser un año muy importante porque los jóvenes tenemos que abanderar causas, tenemos que estar comprometidos con el presente y con el futuro de nuestro país para poder sacar a México adelante y sacarlo de las garras populistas, destructoras que está representando en este momento Morena. Y la única forma de sacar a nuestro país adelante es por medio de esperanza presente que representamos las y los jóvenes. Entonces, a ustedes sí les cuentan con todo nuestro apoyo, cuentan con el trabajo que nosotros podemos estar realizando para que ustedes cumplan sus objetivos que son los mismos que tenemos todos. Al final, hace ratito estaba escuchando una reflexión que hacían algunas personas dentro del partido que comentaban que sí en el PAN somos una familia, pero porque nos unen ideales, valores y principios y el hecho de que juntos queramos construir una patria ordenada y generosa y con ello una vida mejor y más digna para todos, ese es el punto que nos unifica a todos y por lo tanto tenemos que independientemente de las condiciones en las que podemos encontrarnos difíciles, en ocasiones algunas veces más difíciles que otras, pero al final todos tenemos un mismo objetivo. Ustedes van a tener que pasar por procesos en los cuales tengamos que deliberar a nivel interno nuestro partido para definir candidaturas y en eso lo que podemos pedir es generosidad pero también valentía, compromiso y entender que ante todo nuestro partido necesita estar unido, que sí se vale que tengamos aspiraciones y que tengamos candidaturas, pero no entendamos al relevo general nacional como el quitar a unos para que entren otros, sino como la suma de esfuerzos en sinergia para que entre las nuevas ideas y la experiencia podamos hacer un partido aún más fuerte que sea una alternativa fuerte, viable y comprometida con nuestro país para entonces dar buenos resultados. No es tener candidaturas por tener candidaturas sino tener la preparación necesaria suficiente para hacerlo. Y por eso es que bueno ya con esto quiero agradecer infinitamente el apoyo y el respaldo absoluto y total que tengo y que tenemos con ello todos los jóvenes del partido por parte de nuestro presidente nacional. Quiero decirles que yo estoy muy contento porque al final Marco si bien si es un presidente cercano y joven pero pueden haber presidentes cercanos y jóvenes y otras cosas que estén orgullosamente hechos en acción juvenil y ahí sí me siento súper contento que se nota cuando existen personas que egresan del juvenil porque no se les quita el sello de estar de dar a la patria esperanza presente independientemente de la edad y el apoyo se nota tanto en todos los sentidos que no quieres hacer específicamente cuáles pero también entre ellos sin duda van a ser las candidaturas entonces Marco muchísimas gracias por tu apoyo y el apoyo que le ha dado a todos los jóvenes a nuestro presidente Enrique Vargas un impulsor también del tema del apoyo hacia los jóvenes en varias ocasiones el mejor alcalde del país evaluado por diferentes casas encuestadoras y con ello quiero decirte presidente vemos en ti alguien en quien podemos confiar para tener buenos gobiernos una representación importante por parte de los jóvenes con el apoyo y el trabajo que estás haciendo y que le das a la juventud muchas muchas gracias por siempre estar ahí con nosotros también a Fernando Yunes que es un ejemplo no solamente por ser joven sino por los excelentes resultados que está dando por su formación por los resultados por la experiencia por el gran trabajo que está haciendo ahí en Veracruz de verdad Fernando muchas muchas felicidades eres un ejemplo igual que Marco ambos tanto Fernando como Marco han sido los senadores más jóvenes que hemos tenido en la historia de las bancadas del Partido de Acción Nacional en el Senado y ambos han dado excelentes resultados entonces decirte Fernando muchas muchas gracias Adán todo el apoyo administrativo y de amigos que hemos venido trabajando te agradezco mucho esto no sería posible sin el esfuerzo de la NAC y con ello quiero decirte que cuenten con los jóvenes del PAN como aliados pero también como candidatos en unos próximos meses y Javier Brown nuestro ponente del día de hoy muchas muchas gracias los jóvenes a los que hoy estás preparando van a ser candidatos entonces de ese tamaño es la responsabilidad que tienes pero tu preparación sin duda nos da para aprender muchísimo de ti y con ello ser excelentes funcionarios públicos entonces Enrique Javier Fernando Adán Presidente Marco muchas gracias por apoyarnos Isair honor a quien honor merece muchas felicidades por la organización de este evento estoy muy orgulloso de ti a todos ustedes chavos ya les di el mensaje con el cual inicié pero no olviden que ante todo es la generosidad la unidad la concordia entre los jóvenes para que con ello podamos construir alternativas y candidaturas específicas para que estemos bien representados ya somos hoy la generación que tiene la mayor cantidad de consejeros nacionales y estatales jóvenes en la historia del PAN eso significa que ya hemos demostrado que podemos ganar con tiendas internas a nivel local a nivel estatal por lo tanto ahora el demostrar tiene que ser en candidaturas afuera pero también el demostrar implica a la hora de llegar dar buenos resultados para que el partido y los ciudadanos y todas las generaciones presentes y pasadas que han pasado por Acción Juvenil se sientan orgullosas de que este sigue siendo la mejor escuela de toda América Latina porque sigamos dando a la patria esperanza presente muchas gracias y felicidades a todos también saludo a nuestros secretarios estatales que también están por aquí al contrario secretario pues gracias a ti con esto concluimos la inauguración no sin antes antes de despedir a nuestros invitados especiales y proceder ahora a la experiencia de nuestro alcalde Fernando Yunes y de nuestro oponente Javier Obrón para tener la foto inaugural les pido a todos si pueden prender sus cámaras para que aprovechemos a nuestros invitados especiales y pues todos sonrían si en este momento el equipo de comunicación del SNAC va a hacer los screenshots nos avisan los de comunicación porque son como 14 páginas sí nada más por favor podrían apoyarnos dejando escribir en el chat para que no voten ahorita y no nos tapen a los que están en la parte de abajo en las cuadrículas y ahorita les aviso ya cuando terminemos de tomar los screenshots porque son 14 páginas bien mantenga la sonrisa por favor hubieras puesto música de elevador por lo menos de nuevo de nuevo Gracias. Ya la tengo detenida aquí, presidente, porque si no, no. ¿Listo, Ani? Ya casi. Vamos. Faltan seis diapositivas y terminamos. Sálgame. Sí, pues como seis. Aprovecho para saludar a Fernando Yunes. No sabía que estabas conectado, amigo. Un fuerte abrazo. Felicidades por tu gestión allá en Puerto Veracruz. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo. Un abrazo fuerte, amigo. Es que con este nuevo sistema en el cual ahora todo tiene que ser virtual, ahora es importante tomar nuestra foto de arranque de generación. Bueno, pues presidente, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de tu apretada agenda que tenías el día de hoy. Entonces, pues agradecerte, agradecerle también a nuestro alcalde Vargas por acompañarnos. No sé si Adán se vaya a quedar con nosotros, Alan, sí, para proceder ahora a la capacitación. Entonces, de verdad, agradecerles a los dos presidentes por abrir el espacio y acompañarnos a los jóvenes. Al contrario, Said. Abrazo a todos, jóvenes. Felicidades, Alan. Gusto a verlos a todos. Adiós. Bueno, pues ahora continuamos. Antes de presentar, hay quien nos va a ayudar a moderar la parte de capacitación. Me gustaría repetirles algunas de las reglas que se les hicieron, se los hice llegar por correo, que fue, no olvidemos tener los micrófonos apagados, incluso creo que ya está bloqueado aunque quieran prenderlos. Vamos a, bueno, la parte de recordarles que se tienen que conectar 10 minutos antes en las próximas sesiones. y este, al final, bueno, vamos a tener dos momentos. La experiencia con el alcalde de 25 minutos en donde nos va a contar su experiencia. En este espacio no va a haber ronda de preguntas y respuestas. En la capacitación sí, ojalá el alcalde Fernando nos pueda acompañar después en otro tipo de dinámicas para que podamos preguntarles porque pues muchos sí me estuvieron escribiendo oye, yo sí quería hacerle preguntas al alcalde, entonces ojalá después tengamos otro tipo de ejercicios que también agradecemos por supuesto su espacio en la agenda y continuaríamos con Javier Brown, uno de los, de las personas más brillantes que tenemos en el PAN. Seguro muchos de nosotros ya hemos estado en sus capacitaciones y este, en ese espacio sí va a haber preguntas y respuestas. Las preguntas van a ser a través del chat. Conforme vayan llegando se van a ir compartiendo. Bueno, quienes manifiesten que quieren compartirlo se les va a ir pues dando la palabra. Entonces ahora me permito cederle la palabra a quien ha estado acompañándome como enlace con la NAC a Jennifer Busek que si bien no ha tenido el contacto con todos ustedes también es parte importantísima, parte fundamental del desarrollo de este evento y quien me va a ayudar a moderar la parte ya de la capacitación. Entonces Jennifer, muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por estar al pendiente y pues te cedo el micrófono. Al contrario, Zahid, muchísimas gracias. Agradecer nuevamente por sus mensajes de inauguración a quienes todavía permanecen por acá, el secretario Adán Larrazilla y al secretario nacional de acción juvenil, Alan Ávila, a quienes saludo. Como bien comentabas Zahid, el día de hoy estaré apoyando con la moderación de lo que corresponde a la capacitación ya de lleno. Darles el saludo a cada uno de ustedes, buenas tardes a todas y a todos, como bien comentabas Zahid, soy Jennifer Busek, yo soy coordinadora de profesionalización en la NAC y es un gusto darles la bienvenida formalmente a esta sesión número uno de la Academia 2021 que tendrá por tema principios y valores de los servidores públicos humanistas. Les doy la más cordial bienvenida a jóvenes de todo el país y agradecerles a cada uno su presencia. Para iniciar con nuestras actividades formalmente de la capacitación, me complace saludar al presidente municipal de Veracruz, Veracruz, Fernando Yunes Márquez, de quien antes de comenzar me gustaría leer su semblanza. Fernando Yunes Márquez es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, maestro en Acción Política Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Francisco de Vitoria, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España. Catedrático de Historia del Derecho en México, Universidad de Anáhuac, México Sur y Catedrático de Teoría Política en la Universidad Tec Milenio de Veracruz. En su experiencia en el servicio público destaca haber sido asesor del Procurador General de la República, Subdirector de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República y Coordinador Analista en la Dirección de Asuntos Internacionales. Miembro del Grupo de Jóvenes Líderes Políticos Latinoamericanos creado por la Organización Iberoamericana de la Juventud, diputado local en el Congreso del Estado de Veracruz y Senador de la República por el mismo Estado. Es fundador de la Red Latinoamericana de Acción Política y actualmente se desempeña como alcalde del municipio de Veracruz. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, Presidente Fernando. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, en primer lugar, a Marco Cortés, a nuestro presidente nacional, aunque ya no está, pero ya tuve la oportunidad de saludarlo. Igualmente, a Enrique Vargas, mi líder de ANAC, así como a Adana Racilla. A Alan Ávila, muchas gracias Alan por la invitación y de manera especial pues a todas y a todos los chavos que el día de hoy están participando en esta capacitación, que inician esta capacitación, de manera especial saludo a todas y a todos los de Veracruz que veo muchos por aquí, del puerto, de Jalapa, de Orizaba, de Pantla, de Córdoba, de varios lugares alcancé a ver ahorita en las 14 diapositivas que salieron. Me da muchísimo gusto que me inviten, pero sobre todo quiero felicitarte Alan, a ti, así como a Adán de ANAC por estas capacitaciones que creo que son muy importantes para los chavos. Yo quisiera empezar por decir algo, la juventud es una condición humana que se termina y créanme que yo empecé muy joven y pues en la medida que avance el tiempo esto se va terminando, pero lo que no se termina es la preparación y la capacidad que ustedes vayan cultivando. Por eso es importante que lleven a cabo estas capacitaciones porque lo que ustedes vayan aprendiendo hoy les va a servir durante el trayecto que estén en Acción Juvenil, cuando dejen de ser parte de Acción Juvenil, cuando estén ya más veteranos como yo o todavía pues mucho más, pero todo lo que se va aprendiendo pues eso no se pierde, insisto, la juventud es una condición que tenemos en razón de nuestra edad, pero la capacidad y los conocimientos que vamos adquiriendo eso se quedan pues de manera permanente en nosotros. Por eso yo festejo que ustedes lleven a cabo esta capacitación y quisiera platicarles perdón un poquito de lo que ha sido mi experiencia como servidor público hermanado orgullosamente de Acción Nacional ya desde hace varios años. Yo de manera específica entré en cuestiones partidistas como suplente primero en el año 2009 en aquella elección federal tuve la oportunidad de participar. Yo anteriormente había trabajado desde que estaba en la universidad. Primero trabajé en el CISEN que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su momento en el área de asuntos internacionales. Iba a mediodía estaba siendo de pasante y en la tarde iba a la universidad. Después me invitaron a trabajar en la PGR igualmente todavía en la universidad antes de poder hacer la maestría. Fui asesor del procurador Medina Mora en aquel entonces. Después fui subdirector de asuntos jurídicos igualmente en esta institución donde aprendí pues muchísimo de temas de seguridad de seguridad nacional desde el CISEN y después digamos que ya tomé la decisión de salir digamos del servicio público para entrar directamente a lo que es la política partidista como si en el año 2009 tuve la oportunidad de ser candidato suplente a diputado federal. No ganamos, en esa ocasión no nos tocó la buena pero digamos que ahí fue donde primeramente pues empecé a hacer política. después en el año 2010 tuve la oportunidad de ganar la elección para diputado local por el distrito local de Boca del Río donde fui el diputado local más votado de todo el estado de Veracruz. Somos 50 diputados, son 50 diputados en el Congreso de nuestro estado. Tuve la oportunidad de ser el más votado en aquella ocasión y en 2012 tuve la oportunidad de ser candidato al Senado de la República en la primera fórmula de nuestro partido pasando por un proceso interno todavía en aquel entonces cuando había miembros activos y adherentes una elección muy grande para un estado como Veracruz de 212 municipios aún así tuve la oportunidad de ganar esa contienda interna y después de ser el abanderado de nuestro partido llegué al Senado fui el más joven de los senadores en la legislatura del 2012 al 2018 no solo del PAN sino del 228 lo que conllevaba una responsabilidad pues muy importante después en el año 2017 contendí para ser presidente municipal de la ciudad de Veracruz cargo que al día de hoy ostento con mucho orgullo y del cual pues si todo sigue así y salimos bien saldré el último día del año 2021 pero quiero platicarles un poquito sobre todo cuando llegué al Senado porque cuando llegas al Senado siendo muy joven pues primero todos sabemos lo que es el Senado es donde llegan muchos exgobernadores muchos de los que quieren ser gobernadores gente con una experiencia pues vastísima muchos que quisieron ser presidentes de la república en su momento es decir llegas a un lugar donde literalmente se conjuga por lo menos antes ahora con estos de Morena pues vemos de todo pero antes se conjugaba mucho de las cartas digamos de más experiencia en su momento de los partidos a mí el PAN me dio la oportunidad de participar desde muy joven la primera lección que yo les quiero compartir por lo menos que yo viví y que creo que ustedes deben buscar todos los que quieren ser candidatos y los que van a ser candidatos en su momento puedan ser autoridades municipales como regidores síndicos presidentas o presidentes municipales diputados es no encasillarse en la juventud y me explico un poquito cuando yo llegué al senado todo el mundo me decía que yo iba a ser presidente de la comisión de juventud me decían pues de cajón la llevas tú eres el más joven de los 128 no la va a disputar nadie ni el PRI ni el PRD ni ningún partido pues siempre va para el más joven yo de inmediato dije que no y no dije que no por hacerle el feo sino dije que no porque creo que había que enfocarme por lo menos en mi caso en cuáles eran mis capacidades o en qué tenía yo un poco más de experiencia y en qué me podía desarrollar mejor yo venía de trabajar como les platiqué había sido diputado local pero venía de trabajar además en cuestiones de seguridad nacional en el CISEN de procuración de justicia en la PGR había sido presidente de la comisión de procuración de justicia del congreso local y decidí mejor enfocarme en esas comisiones en las cuales sabía que por mi vocación personal profesional podía desempeñarme mucho mejor que encasillarme directamente en el tema solo de juventud tuve la oportunidad de ser presidente primero de la comisión de defensa nacional una comisión muy importante y más adelante de la comisión de justicia del senado que yo considero que es la más importante del senado me tocó llevar a cabo por ejemplo el nombramiento de dos ministros de la suprema corte de justicia de la nación de toda la renovación de la sala superior de tribunal electoral de prácticamente todos los tribunales electorales locales en el país y de muchas otras magistraturas y yo les diría que esa debe ser la primera elección que ustedes tienen que ver a ver si yo estoy estudiando ingeniería y soy una persona que me he dedicado o estoy haciendo mi servicio social o de pasante en temas dedicados a la obra pública enfócate en eso siempre busco una expertisa al cual tú le puedas aportar algo adicional cuando llegues al gobierno y a nosotros nos pasa aquí con las regidoras y los regidores de repente lo que tienes que buscar es cuál es el perfil de la persona y no tanto cuál es su edad la edad es muy importante porque ustedes tienen ideas nuevas ideas más frescas ideas más presentes pero sobre todo traen el feeling de lo que un joven puede querer en su municipio en su estado pero hay que enfocarse de manera profesional en las áreas que nosotros queremos desarrollarnos más adelante en la vida en mi caso insisto fueron siempre los temas de seguridad de procuración de justicia me tocó todo el sistema nacional anticorrupción que son las áreas en las que yo sabía que me podía desempeñar mucho mejor y no solo encasillarme en los temas que habitualmente quieren meter a los jóvenes que dicen tú solamente puedes ir a juventud y deporte y párale de contar porque como eres joven pues de cajón tienes que ir para allá y no quiere decir que no integres y que no participes evidentemente es muy importante que exista la representación social de los jóvenes pero es más importante que ustedes vayan enfocándose en diversos asuntos y los cabildos sobre todo en el caso de Veracruz y de todos los demás municipios tienen esa pluralidad que ustedes prácticamente pueden abarcar cualquiera de las áreas que tengan que ver con la vida municipal como son obras públicas medio ambiente recolección de basura alumbrado público etcétera que también hay que decir y esto en la tradición de acción nacional son las más importantes van a decir ahorita este amigo dice que es lo más importante porque es alcalde hoy pero no es así ustedes pónganse a reflexionar esto cuando tú sales de tu casa lo primero que ves es si está prendida la luminaria de tu calle o no si no está prendida y está de noche y vas a salir no sea a las 8 o 9 de la noche a la hora que sea lo primero que haces es mentarle la mamá a la presidenta o presidente municipal porque dices carajo está oscura otra vez la calle de ahí en lo que te fijas es si está limpia tu calle y si pasaron por la basura si no pasaron igual se molesta o se molesta la familia quien sea porque está sucio de ahí si tienes vehículo lo que sigue que te moleste es si hay baches o no hay baches en la calle y todas esas son responsabilidades de las presidentas y los presidentes municipales y el PAN sin duda alguna es el partido que mejor gobierna en los municipios hay que ver las últimas encuestas de quien de todas las que has encuestadoras ustedes me puedan decir en todas en los 10 primeros lugares no me dejarán mentir debemos de aparecer por lo menos 6 o 7 del PAN a veces unos más arriba que otros etcétera y si nos vamos a los primeros 20 o 30 de los más de 2.000 municipios del país yo creo que debemos de ocupar por lo menos el 60 o 70% de esos primeros lugares ¿por qué? porque la esencia de nuestro partido es 100% federalista y defensora del municipio hoy lo quieren destruir esa es la realidad el hecho de querer hacer cabildos más pequeños y que dicen que es por un ahorro es completamente falso lo que quieren es simple y sencillamente mayor concentración del poder que no exista deliberación que no tenga que haber una discusión y un cabildeo previo también con quienes integran los cabildos ya sea síndicas síndicos o regidoras y regidores y de esta manera pues quedarse el control de todo como lo están empezando a hacer en el gobierno federal donde quieren pues simplemente ignorar a las diputadas diputados al senado de la república y que no existan contrapesos esa es la parte insisto que creo que tenemos hoy que defender no solamente como panistas sino como mexicanos la realidad es que hoy el municipalismo está en franco riesgo en un riesgo de un gobierno que nos quiere desaparecer tal vez es un poco extremo pero créanme que poco a poco intentan hacerlo intentan buscar tener municipios más débiles municipios más débiles que quiere decir ciudades que no avanzan ciudades menos seguras ciudades que no generan oportunidades de empleo para prácticamente nadie y ahí es muy importante que el pan tenga bien presente esto que los cabildos y qué bueno que lo decía Enrique hace rato y lo platiqué yo con Alan ayer o antier le decía yo debería hacer una propuesta del pan ya después se la haré llegar al presidente del partido tratar de incluir por lo menos un joven en cada planilla y en las posiciones que lleguen tratar de que sea preferentemente las posiciones que van a entrar no está asegurado evidentemente pero creo que sería muy importante que lo hagamos este sería un gran mensaje para los jóvenes en general del país de cada uno de los municipios y algo muy importante es que ustedes los jóvenes que participen en estas planillas yo se los digo ya habiendo sido candidato y ahora presidente municipal es que le aporten una visión distinta renovar nuestras ideas pero renovar nuestras ideas ojo no quiere decir perder nuestros ideales ni la esencia del pan porque hay quien confunde hay quien dice no es que si nos renovamos perdemos absolutamente todo y no es así nosotros tenemos que ir adecuando la visión de los jóvenes de Acción Nacional a la actualidad al año 2020 a lo que hoy la gente nos exige y que nos exige tener un partido más abierto a la sociedad que discuta más que delibere pero sin perder la esencia porque nuestra esencia es lo que nos va a diferenciar de los demás ustedes lo ven el PRI pues es un partido que prácticamente está desaparecido o nulo Moreno es un partido de incongruencias por todos lados tienes gente que piensa una cosa otra cosa otra cosa y ellos le llaman pluralidad para mí se llama falta de congruencia falta de visión falta de programa de gobierno y eso trae como consecuencia a lo que estamos viviendo un país que no tiene rumbo un país que solo se fija en una persona ustedes ya verán como para el 24 Morena se va a buscar transformar en otro tipo de movimiento ellos lo que quieren es simplemente tratar de aprovechar las circunstancias para poder avanzar pero ahí es donde nosotros es donde el PAN y donde sus jóvenes tienen que volverse en esa alternativa porque el problema que estamos enfrentando todos quienes pertenecemos a este gran partido es que cuando la gente te dice oye yo ya me arrepentí de votar por Morena o yo no voté por Morena o bueno yo estaba dudando y pues le di la confianza a López Obrador porque pensé que iba a ser el CAM el problema es que esa persona que está desilusionada tenga donde voltear y ver otra opción de gobierno pero una opción real una opción con visión que es lo que creo que hoy el PAN está dirigiendo muy bien hoy me parece que no hay un partido de oposición que pueda recopilar todo eso que no seamos nosotros pero para eso va a ser muy importante la participación de los jóvenes hoy y hay que empujar para que sea el día de hoy ¿por qué lo digo? porque siempre nos tiran el mismo cuento de que los jóvenes son el futuro de México y el futuro de Veracruz y de Nuevo León y de Yucatán y de todos lados entonces el lugar donde vamos es la misma gría no ustedes son del futuro no nosotros tenemos que ser el presente en la medida de nuestra capacidad en la medida que trabajemos por el partido por nuestros candidatos de que abonemos todos a la unidad igualmente del partido aprovechen ustedes que están mucho más jóvenes que nosotros y que tienen pues menos tiempo digamos en la política partidista para alejarse un poco de los temas internos que nos hacen muchas veces daño y lo digo con completa transparencia porque para nadie es secreto ustedes busquen esa unidad busquen en estos momentos difíciles que la visión de ustedes sea verdaderamente apreciada en sus comités municipales en sus comités estatales por su capacidad hoy ustedes tienen una enorme ventaja que yo no tuve por ejemplo en su momento y vean que todavía no me siento tan gran todavía me siento dizque joven ¿no? tengo 38 años todavía creo que hasta los 40 tengo chance de decirme joven pero ustedes tienen una gran ventaja hoy pueden participar aquí estoy viendo 323 personas de todos los estados del país no sé cuántos municipios pero deben ser de muchísimos pueden platicar pueden discutir pueden interactuar pueden ver visiones completamente distintas eso hace 10 años era prácticamente imposible esto a ustedes les da pues un margen de maniobra impresionante para poder pues ver lo que se está haciendo bien en un lugar y en otro nosotros a través de ANAC y Adán aquí no me dejaré mentir lo estamos haciendo constantemente yo por ejemplo aquí con Mérida con Renan Barrera que es un muy buen amigo buen presidente municipal compartimos todo el tiempo cosas entonces de repente él me habla yo le hablo y le digo oye ¿cómo le has hecho con esto? no pues así y ustedes ¿cómo le han hecho? así y estamos todo el tiempo compartiendo ideas y lo mismo con otras presidentes y presidentes municipales con la gran ventaja hoy de la tecnología de que nos permitan además tener gobiernos como son los del PAN modernos gobiernos electrónicos en gran medida nosotros estamos impulsando muchísimo eso aquí en Veracruz que nos permita contrastar pues con una idea completamente antigua como la del gobierno federal que tiene la genial idea de quitarle las computadoras a la gente de la Secretaría de Economía ¿no? pues seguramente esas personas van a trabajar con este pues un lápiz y un papel ahí a ver ¿qué hacen? pues evidentemente no van a hacer nada nosotros tenemos que demostrar que nuestros gobiernos son diferentes que impulsan los gobiernos electrónicos que impulsan todas estas cuestiones que no solamente sirven para acercar el buen gobierno a la gente sino también para darle transparencia cosa por la cual los gobiernos del PAN siempre también están bien calificados porque son los gobiernos más transparentes más modernos y eso solo lo puede traer una visión de juventud yo les quiero decir por ejemplo en el gobierno municipal de Veracruz prácticamente todas las directoras y directores que integran esta administración es gente joven casi todos abajo de los 40 años tenemos gente abajo de 30 también en posiciones digamos de verdadera relevancia para la vida diaria de la ciudad esto a nosotros nos trae un contraste en el caso de Veracruz muy importante con el gobierno estatal que es un gobierno de Morena como ustedes saben de los peor calificados del país ahí se la pelea con Cuauhtémoc Blanco y con Barbosa ahí más o menos están entre ellos tres de repente uno se jala al penúltimo y luego el otro y pues ahí se están peleando ahora sí que los últimos lugares de la tabla como se dice en términos futbolísticos y a nosotros por el contrario pues la gente ha venido calificando bien el gobierno nos ha servido siempre ese contraste de lo que hacemos con lo que hacen ellos nosotros estamos haciendo un gobierno primero que recuperamos les quiero platicar igualmente un poquito eso venimos de 10 años de que gobernara el PRI del Puerto de Veracruz recuperamos la presidencia municipal y hoy empezamos a ver un contraste muy importante con el gobierno del estado que es un gobierno donde no tienen la menor idea donde pues no se ve que tengan ninguna capacidad y eso es lo que ustedes están hoy ganando cuando se llega al gobierno con capacidad con experiencia y con estudio pues se logran los mejores resultados créanme que pareciera trivial decirlo o pareciera muy rebuscado o pareciera algo lógico pero créanme que prepararse prepararse perdón es la única pues base que yo conozco al día de hoy de poder ser exitoso a mí de repente me han preguntado por qué les ha ido bien en Veracruz y si vemos las condiciones en las que recibimos el gobierno que además gobierna el estado morena y además el gobierno federal también pues tenemos todo el caldo de cultivo para que no nos fuera bien para que las cosas pues no salieran como están saliendo hoy la clave verdaderamente ha sido la preparación la preparación desde el intelectual desde aprender desde empaparte digamos de cosas que tal vez no tenía tan fresca pero también preparar lo que es el gobierno nosotros vamos previendo por lo menos cada seis meses lo que vamos a hacer durante esos seis meses durante la marcha van cambiando las cosas pero nos permite tener una planeación mucho más ordenada con gente verdaderamente capacitada hoy eso insisto es lo que tenemos que buscar tener jóvenes que su carta de presentación para el año que entra como decía Alan hace rato pues no sea hola tengo 21 años entonces ya con eso debo ir en la planilla no no espérate puedes tener 21 22 23 sobre los que sean pero qué le vas a aportar oye yo voy a aportar las mejores ideas en temas de gobierno digital perfecto me voy a poner a estudiar cuáles son los mejores gobiernos municipales del PAN en la materia oye cuál es el mejor gobierno en materia medioambiental del país no sé de Chihuahua con Maru perfecto me voy a poner a estudiar en ese sentido etcétera es decir que lleguemos también a esas planillas cuando lleguen a la posición no solamente con ser insisto la cuota joven ah no pues aquí el chavo es este tal y ya por eso no pues no el chiste es que tú le sumes algo que le sumes el trabajo además del trabajo político que todos tenemos que hacer en su momento que le sumemos algo adicional de nuestra capacidad de lo que estoy estudiando de lo que me puedo preparar y perdón que regrese pero ustedes pueden hoy meterse a una página de internet y saber qué está haciendo el gobierno de Amsterdam en este instante en materia de movilidad con las bicicletas y poder adecuar esto a tu municipio a tu ciudad a tu estado a donde sea nosotros lo hacemos mucho aquí nosotros por ejemplo tenemos colaboraciones con Barcelona con Buenos Aires y no me ha tocado ir ni a Barcelona ni a Buenos Aires es decir no estamos haciendo tampoco el clásico turismo municipal ¿por qué? porque simple y sencillamente podemos comunicarnos por Zoom por llamadas por correos hacer colaboraciones que no necesariamente hace que que sea tan difícil insisto como antes donde tenías que ir a Europa ir a otro lugar a buscarlo sino que podemos compartir este tipo de información pues de manera mucho más sencilla yo los invito a que ustedes busquen esto no quisiera tardarme más ya ando por los 20 minutos 21 yo sé que no hay preguntas pero si me permite Salan ahorita en el chat les voy a dejar mi correo mis datos igualmente para quien tenga una pregunta o lo que ustedes gusten por favor aquí estamos los quiero invitar igual a Veracruz cuando quieran venir bueno cuando pase esto y se pueda pues aquí serán bienvenidos esperemos que ya el año que entra pues podamos estar todos mucho mejor pero sobre todo cuenten con mi apoyo con mi respaldo necesitamos gente joven como decía Alan en un principio necesitamos hacer esa transición y no es unos por otros sino simplemente sumar y como yo digo es pues rejuvenecer ideas tener ideas nuevas sin perder la esencia del pan que eso es muy importante pero esa esencia que tiene ya muchísimos años tiene décadas no es una esencia que tenga que permanecer estática tiene que ser dinámica tiene que ser una esencia que tengamos que ir renovando todos los días para que hoy muchos jóvenes la adquieran la suman como propia y que esos ideales los veamos transformados en política pública en gobierno y de esa manera pues en gobiernos en este caso municipales mucho mucho más exitosos insisto quedo aquí a sus órdenes les voy a poner ahorita en el chat de tanto mis redes sociales como correo electrónico si contesto yo no tengo como manager me tardo en contestar por eso muchas veces pero con mucho gusto pues ahí estaré muchas gracias y muchas felicidades a todos muchas gracias presidente Fernando Llunes por su participación y sobre todo por compartirnos su experiencia con las y los jóvenes de todo el país que hoy nos acompañan y también gracias por compartirnos sus datos muchísimas gracias presidente bueno para continuar con el programa le doy la bienvenida al maestro Javier Brown de quien antes de comenzar también me permito leer una breve semblanza Javier Brown César es licenciado en filosofía por la universidad panamericana maestro en política educativa por la universidad de Panamá y maestro en administración pública y política pública con mención honorífica de excelencia por el TEC de Monterrey en el PAN ha sido director del centro de documentación e información CEDISPAN secretario técnico de la comisión de doctrina del consejo nacional y director general de formación y capacitación política del comité ejecutivo nacional en el gobierno federal fue asesor de la oficina del secretario de gobernación y coordinador de asesores en la oficina del subsecretario de enlace legislativo de la secretaria de gobernación en el poder legislativo fue asesor en las comisiones de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y defensa nacional ha sido perdón ha escrito más de 200 artículos en la revista en las revistas La Nación Palabra y Bien Común es autor de los libros Mecanismos de Participación y Democracia Interna del Partido Acción Nacional el modelo de desarrollo municipal del PAN el legado legislativo del Partido Acción Nacional en el siglo XX y la evolución de la doctrina de acción nacional en el contexto histórico 1939 1965 y 2002 en la actualidad es profesor de teoría política contemporánea y sistemas políticos en la Universidad Vasco de Quiroga y secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en el Senado de la República te saludo Javier y con todo el gusto te cedo el micrófono para que podamos iniciar esta plática Gracias Jennifer yo saludo de una manera muy cordial y afectuosa a nuestro secretario nacional a la Nabila es todo un placer encontrarnos en este en este entorno y estoy muy agradecido también Zaid Miranda otro compañero muy apreciado desde luego a Adán Larrazilla secretario ejecutivo de la NAC con quien he compartido pues muchísimos espacios y a Jennifer desde luego muchísimas gracias Jennifer por esta invitación bueno yo les debo confesar que en esto de lo que son los valores principios e ideales del gobierno humanista llevo aproximadamente 25 años dándole vuelta a todo este tema de cómo se gobierna desde la óptica de acción nacional les voy a compartir una presentación al final les voy a tener mi correo se las puedo hacer llegar a cualquier persona tomen mi correo y también yo estoy a la orden para cualquier duda que tengan sobre cualquier aspecto relacionado con el humanismo y con el gobierno municipal debo recomendar antes y este es un comercial para la NAC ellos tienen una excelente publicación de gobernanza humanista que yo espero que puedan tener pronto en sus manos es un gran compendio de muchísimas de las cuestiones más importantes históricas constitucionales legales sobre el municipio y sobre el modelo de gobernanza humanista y también han sacado una serie de guías con una especie de ABC de la administración pública municipal muy sencillas técnicas muy pertinentes muy adecuadas para la gestión pública municipal de aspectos tan cruciales como cuestiones de entrega y recepción pues bueno como decía el presidente nacional y como también se ha mencionado aquí pues la cuestión de fondo es cuáles son los valores principios ideales y la doctrina que está detrás de la identidad de nuestros gobiernos humanistas yo voy a profundizar un tanto en la doctrina porque es un tema común de encuentro pero siempre proyectando la doctrina al gobierno municipal qué implicaciones tiene la doctrina de acción nacional para nuestros gobiernos municipales y por qué la doctrina es tan importante para hacer gobiernos diferentes para tener gobiernos diferentes para encontrar una forma diferente de gobernar que marque una clara distancia entre otros partidos políticos y la marca propia de gobierno de acción nacional acción nacional tiene ya una larguísima historia al frente de diferentes ayuntamientos el primero se ganó en Quiroga en Michoacán en 1946 fue la elección y se empezó a gobernar en 47 con Manuel Torres Aranía de ahí para adelante el PAN ha tenido una importante cantidad de ayuntamientos de toda naturaleza desde rurales turísticos urbanos metropolitanos semiurbanos culturales con vocaciones turísticas diferentes ha gobernado en lugares remotos en la montaña en la costa en desiertos en ciudades enormes el PAN tiene una tradición municipalista desde 46 a la fecha lo primero es esta cuestión de la persona humana y su dignidad y es por ahí por donde debo de empezar porque es la clave para comprender por qué somos tan diferentes en el gobierno municipal y este es el esquema tradicional que se ve en los cursos de los pilares del humanismo político que es una doctrina propia del partido de acción nacional y como la base de toda la estructura del gobierno de la acción política de nuestra eficacia en el pensamiento y en la acción tiene que ver con el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana y esto lo tengo que explicar porque tiene consecuencias muy importantes en el gobierno municipal y no es una doctrina improvisada para empezar si bien Efraín González Luna le dio el nombre de humanismo político a la doctrina humanista del partido de acción nacional el humanismo tiene siglos de existencia ya ha pasado por muchísimas etapas y manifestaciones empieza en Grecia nuestro nuestra ciudad nuestro pensamiento humanista tiene cerca de unos dos mil quinientos años de estarse consolidando pasa por diferentes movimientos por el humanismo literario romano latino el humanismo medieval renacentista el humanismo ilustrado hasta llegar al nuevo humanismo en siglo XX entonces no es una cuestión de improvisación tenemos unas bases muy sólidas para gobernar y aquí está lo que aparece desde el 39 el PAN no es un partido de improvisación el PAN es un partido de reflexión es un partido de mucha inteligencia de mucha técnica y de muchísima capacidad y desde el 39 están estos imperativos primero de la subordinación de todo al interés nacional siempre hay que gobernar localmente pensando en lo que conviene y en lo que impacta a nivel global y esto es algo muy importante a nivel global hay que tener ese pensamiento a nivel global ya lo dijo el alcalde Yunes de Veracruz él tiene una relación muy estrecha con ciudades europeas y lo que es el fondo de todo esto es lo que se llama para diplomacia que es muy importante poder tener una oficina de enlace diplomático con otros gobiernos esto es una cuestión que es muy importante porque uno gobierna localmente pero siempre con una visión amplia del impacto que ese gobierno va a tener a nivel nacional y va a tener a nivel internacional está el imperativo del reconocimiento y respeto a la dignidad humana como la clave de los objetivos del partido y desde luego el tema del bien común y yo voy a explicar aunque sea de una manera un tanto rápida estos fundamentos del gobierno humanista el humanismo político esta diapositiva simplemente la paso rápido es un término acuñado por Efraín González Luna y lo encontramos en su escrito humanismo político que es una recopilación de muy diferentes conferencias intervenciones participaciones foros y eventos lo primero es esto y es por donde tenemos que empezar la comprensión de donde es la ruptura con respecto a otras tradiciones de gobierno no humanistas y donde el PAN hace efectivamente la diferencia y lo primero es el reconocimiento y este reconocimiento es una política que tiene que darse desde el propio gobierno municipal el gobierno municipal tiene que traer constantemente a la presencia de sus propias autoridades la importancia de la persona humana de cada persona a la que se gobierna y lo importante también es que es un gobierno que debe tener memoria desde que el PAN empezó con el pensamiento municipalista en el 39 es el principio de doctrina número 13 municipio ya se habla en algunos proyectos como la ciudad y otros más de la importancia que el municipio también tenga memoria y anclarse en la memoria y esto es algo muy importante se gobierna desde una tradición y hay que conocer esa tradición desde la cual se gobierna porque hay que ser no solamente congruentes con esa tradición sino proyectar esa tradición al mañana tener la capacidad de proyectar lo que viene a ser la cultura al interior del municipio proyectarle hacia el futuro porque el municipio no solamente es una instancia donde el ayuntamiento gobierna sino que el ayuntamiento es un generador de cultura y por lo tanto tiene que considerar con toda seriedad los problemas humanos y mirar con seriedad los problemas que aquejan a la persona humana problemas que hoy son muy urgentes y muy importantes todos formamos de alguna manera parte de alguna minoría que exige reconocimiento y ese reconocimiento se demanda ante la autoridad y ese reconocimiento debe darse de parte de la autoridad la autoridad debe reconocer los problemas de la comunidad debe hacerse cargo de los problemas de la comunidad en un buen ejercicio de gobierno y no debe olvidarse en ningún momento el papel central que tiene la persona humana para el gobierno municipal la persona es el centro es el destinatario final es el alfa y el omega del gobierno municipal nosotros gobernamos para personas ciertamente con instrumentos técnicos con libros contables por ejemplo o con controles de nómina o controles de personal de asistencia pero todo esto debe servir en última instancia a mejorar la calidad de vida de las personas y evitar esa condición de abandono de segregación de miseria y de olvido que puede ser dramática para un gobierno municipal porque los gobiernos municipales se hacen fuertes a partir de gobernar para las personas no debemos olvidar nunca que el eje de nuestra acción de gobierno siempre son personas concretas personas que padecen personas que tienen dolores personas que tienen anhelos esperanzas expectativas y que esas esperanzas se deben realizar desde el gobierno municipal el lema de acción juvenil dar a la patria esperanza presente tiene un profundo sentido humanista y de ahí la potencia y yo voy a regresar ahorita a esta generación de esperanza en este momento que estamos viviendo hoy ya lo comentaron brevemente es un momento de regresión a un pasado que pensamos que habíamos superado y es un momento en el que nosotros tenemos que empezar a crear ese futuro esa esperanza esa esperanza que se genera en el presente porque estamos regresando a los momentos en los que este partido que hoy gobierna está no solamente concentrando el poder está también buscando esta amalgama entre el partido el estado el gobierno la nación que es esa amalgama contra la que el PAN luchó desde su fundación una cosa es el partido político con una parte de la sociedad una parte representativa de la sociedad una parte es la nación como un proyecto colectivo otra parte es el estado como un órgano superior una forma superior de organización social otra cosa es el pueblo con sus anhelos y esperanzas ya hay que tener esa capacidad de distinguir y no confundir todo en un mismo paquete cuando el PAN nace un pequeño grupo de personas había secuestrado el proyecto nacional lo había hecho su proyecto yo lo que estamos viendo es que es un proyecto minoritario que se pretende imponer sobre las mayorías un gobierno municipal tiene que ser un gobierno que sea capaz de generar un proyecto con amplio consenso social un proyecto compartido un proyecto inspirador no puede ser el proyecto de un grupúsculo de personas de una facción de un grupo de canallas o de un grupo de rateros o de un grupo de secuaces que se adueñan el gobierno para sus fines particularistas para sus negocios y para sus intereses esto se acabó la gente ya dijo no más de lo que es el patrimonialismo llamándolo de una manera bastante brutal cleptocracia ya estuvo el momento de la cleptocracia ya debe haber pasado debe haber superado pero estamos reviviendo a nivel municipal y a nivel nacional y a nivel estatal la cuestión de fondo es que hay una fundación mitológica que está intentando el actual gobierno que tiene mucho que ver con la cultura maniquea de la que habló Carlos Castillo Peraza en su libro Diciento el maniqueísmo es esa división de la sociedad entre buenos y malos nosotros cuando llegamos a un gobierno municipal debemos apostar por la unidad social por la paz por la estabilidad sociales no podemos no debemos confrontar no debemos dividir gobernamos absolutamente para todos para los que votaron por nosotros pero también para los que no votaron por nosotros porque los que no votaron por nosotros les estamos agradecidos porque gracias a ellos hay diversidad hay pluralidad hay democracia hay elecciones y hay diferentes opciones políticas dentro del cabildo esa pluralidad se va a expresar en el cuerpo de regidores el cuerpo de regidores expresa una parte de esa pluralidad de aquellos que no votaron por nosotros porque se conforma de esta manera a través de la representación proporcional entonces para nosotros un imperativo es gobernar absolutamente para todos evitar divisiones y confrontaciones como es esta cultura del mural donde se divide entre buenos y malos algunos ejemplos en la parte de abajo se suele poner a los derrotados en la parte de arriba a los grandes vencedores y es una cultura donde se ensalzan figuras míticas es una narrativa que ya no ya no tiene una gran funcionalidad actualmente actualmente lo que importa es esta articulación desde el gobierno entre el pueblo como una comunidad de memoria y la nación como una comunidad de esperanza la nación se construye desde el municipio la nación no se construye desde el gobierno federal la nación no se construye desde los gobiernos estatales en muy buena medida el gobierno federal y los gobiernos estatales son especies como de ficciones administrativas la realidad concreta lo que pasa y deja de pasar se da siempre en el gobierno municipal es el gobierno municipal el que hace que las cosas pasen es el gobierno municipal que genera un proyecto y un futuro y una esperanza por lo tanto es el gobierno municipal donde se entronca esta comunidad de memoria que es un pueblo el pueblo de todos ya vi que hay de muchísimos municipios muy diferentes bueno la identidad de ustedes como pueblo tiene que ver con los lugares comunes con los espacios comunes con los edificios las plazas públicas los jardines los parques los mercados todo eso es parte de la memoria y eso es parte de lo que tiene que dignificarse desde el gobierno municipal bueno ese pasado común debe articularse a partir del gobierno con el proyecto de nación un proyecto que siempre a futuro que tiene que ver con la esperanza que tiene que ver con los sueños y esto es fundamental el gobierno municipal es esa instancia visto desde los jóvenes que le da a la ciudadanía esperanza presente ¿en qué consiste esto de dar esperanza presente? no otra cosa que construir hoy las condiciones para que la gente pueda soñar y tener la esperanza de que esos sueños se puedan realizar en el futuro que desde el gobierno municipal yo pueda concretar los sueños y anhelos de las personas que quieren tener una buena educación para sus hijos una educación de calidad que quieren tener salud de primera salud de primer nivel en su propio municipio que quieren tener parques que quieren tener vialidades iluminadas parques seguros que quieren tener mercados limpios que quieren tener panteones bien bardeados y seguros que quieren tener estos servicios luminarias etcétera que les hagan ver con esperanza de abrir los ojos cada vez y decir tengo un gobierno que trabaja para mi futuro eso es recuperar eso es tener esperanza presente en estos momentos en el instante por eso es tan importante que el gobierno municipal haga que la comunidad de memoria se convierta en una comunidad de esperanza o de futuro y esto vincula mucho a la gente porque entonces la gente se siente propietaria de su propio gobierno siente que es su gobierno no solamente que lo eligió o aunque no haya elegido siente que le pertenece porque siente que ese gobierno encarna sus sueños y encarna sus esperanzas y por eso en nombre de acción nacional porque nosotros buscamos el gobierno para hacer de la comunidad de memoria la comunidad de futuro a la nación y esta idea del maquio que tanto se lleva y se trae es precisamente eso nosotros en el gobierno municipal no estamos para que la gente crea en los sueños del alcalde o de los regidores o de síndicos cínicos y creen esos sueños sino para que la gente crea en sus propios sueños nosotros no estamos aquí para compartir los sueños o delirios del presidente municipal o la presidente municipal estamos para realizar los sueños de las personas que gobernamos por eso decía el maquio que su lucho no era para que la gente creyera en los sueños del maquio sino para que la gente creyera en sus propios sueños entonces es muy importante devolverle a la gente desde el gobierno municipal la capacidad de recuperar sus sueños el municipio el ayuntamiento como el órgano de gobierno es una comunidad que debe basarse en el respeto y el respeto tiene que ser un imperativo al interior del propio gobierno municipal al interior del cabildo y hacia afuera del propio gobierno municipal y esto es algo complejo porque el gobierno municipal se trabaja en diferentes canchas digamos una es la cancha del cabildo donde se toman decisiones de manera colegiada donde cada integrante del cabildo es exactamente un voto y nada más que un voto donde el alcalde vale tanto como un regidor como un síndico es un voto otra cosa es la administración pública municipal con sus órganos directores de obras de seguridad por ejemplo de cultura de vinculación social de educación etcétera y otra cosa es el gobierno hacia afuera bueno en todos estos ámbitos el respeto debe prevalecer el respeto en las sesiones de cabildo el respeto que nos merecemos la conducción adecuada a las sesiones de cabildo el poder dirigirnos en la sesión de cabildo bajo una lógica de mutuo respeto y reconocimiento lograr eso en la propia operatividad del gobierno municipal en los aspectos técnicos de la operatividad por ejemplo esto tiene consecuencias tan importantes el respeto como repudiar de manera terminante la discriminación laboral la segregación laboral la exclusión y cualquier tipo de forma de violencia que se ejerce en lo laboral esto al interior de lo que es el gobierno municipal debemos de ver con cierta cierta veneración a aquellos que gobernamos a aquellos con los que convivimos en el cabildo y a aquellos con los que trabajamos y colaboramos en el gobierno municipal nuestros directores subdirectores jefes de departamento etcétera el cabildo tiene que ser una instancia que se encargue del cuidado de las personas no los vea desde la distancia de un escritorio desde un escritorio donde se diseñan políticas lejanas a las personas tiene que verla bajo una relación de proximidad claro en estos momentos se dificulta mucho pero esa proximidad no nada más es física es una proximidad desde la página web del ayuntamiento pasando por la proximidad de las propias autoridades municipales que no deben pertrecharse detrás de barreras con el miedo a la gente sino abrirse a la propia ciudadanía nosotros queremos gobiernos nosotros queremos cabildos abiertos cabildos cercanos y esto es muy importante nosotros debemos tratar a las personas de una manera muy especial y muy particular procurar por su propio bien por su propio bien porque el bien de las personas es lo que configura finalmente esta gran articulación que es el bien común y ver a las personas dentro del ayuntamiento a los gobernados como auténticos prójimos no como socios que nos convengan una relación que me conviene recibir a tal persona y a estas otras no tenemos que verlos como las personas más próximas a nosotros todos todos absolutamente todos y por eso el cabildo tiene que ser también una instancia de orejas muy abiertas mucha gente y esto se los platico como una experiencia personal llega con las autoridades municipales a plantear problemas que son muy difíciles de resolver y lo que básicamente quieren es ser escuchados porque no hay quien los escuche entonces es muy importante que la autoridad municipal no le diga a la gente lo que quiere que la gente escuche es la lógica de este gobierno actual sino que escuche lo que la gente le tenga que decir y para eso tiene que ser un gobierno de puertas ventanas abiertas tiene que ser un gobierno que sea muy sensible a la sociedad porque la dignidad humana es eminente sobresaliente y esto significa que sobresalen en dignidad todos absolutamente todos la persona que está pidiendo limosna afuera del edificio del ayuntamiento como el gran magnate que puede ser el que ayude en obras culturales etcétera no hay no debe haber discriminación la dignidad de todos es sobresaliente y una sola persona que padezca en nuestro municipio es razón suficiente para que el gobierno municipal siga teniendo aliento ímpetu e inspiración porque cada persona es la cúspide absoluta de la creación me estoy yendo un poco rápido porque es un montón de contenido pero el eje de todo es que a la dignidad humana debe responder también la dignidad de un gobierno a la altura de esa dignidad la dignidad de un ayuntamiento a la altura de esto por eso los edificios de los ayuntamientos tienen que ser lugares dignos lugares bien conservados lugares bien cuidados porque esa limpieza es el reflejo del propio ayuntamiento pero también las autoridades que atienden desde el ayuntamiento a las personas también tienen que ser la expresión de esa apertura y de esa dignidad el servidor público que está en la ventanilla de cualquier ayuntamiento es la cara del ayuntamiento es el rostro visible del ayuntamiento y es muy importante cuidar ese aspecto de las relaciones públicas para que la gente que llega llegue con una sensación muchos llegan con la sensación de ya tengo que hacer un trámite pero que cuando salgan digan que bien es hacer trámites con este ayuntamiento ahorita voy a profundizar en muchas cuestiones mucho más prácticas del gobierno municipal pero a la dignidad humana tiene que responder la dignidad de un gobierno que como tal dignifique la función pública porque el servicio público en lo más noble el ámbito más noble del servicio público es el servicio público municipal es donde estamos en contacto muy directo con las personas yo fui servidor público también como nuestro querido alcalde yo estuve en gobernación él estuvo en el CISEN que también está en gobernación y ahí no ves no ves la efectividad de la acción de gobierno se ve en el ayuntamiento y por eso es muy importante valorar a cada persona en lo que vale como ser humano las personas son reales inapreciables esto no es una cuestión de transacciones esto no es una cuestión de ponderar a quien atiendo en función de costos yo tengo que atender por igual a la ciudadanía independientemente de su condición de su clase de su creencia inclusive de su propio credo político y considerar a todas las personas como auténticamente el fin del gobierno municipal esto lo voy a tratar muy rápidamente pero la idea de persona humana viene del griego de las representaciones de las tragedias y las comedias griegas y se llamaba prosopón a esa máscara que se utilizaba para proyectar el personaje y la voz bueno la persona es lo que proyectamos pero el gobierno también el gobierno municipal proyecta una personalidad el gobierno municipal tiene una personalidad hay que darle personalidad y esa personalidad es lo que se proyecta hacia afuera ¿cómo proyectamos la personalidad del gobierno municipal desde la página del ayuntamiento desde el edificio del ayuntamiento desde el lugar donde se asesiona en el cabildo desde la misma identidad gráfica del propio ayuntamiento ahí se proyecta una persona la acción del gobierno proyecta una personalidad los ayuntamientos tienen una personalidad y esa personalidad debe ser clara de cara de cara a las propias personas bueno esto lo paso muy rápido la persona las personas no se definen por las cuestiones accidentales las personas se definen por el aspecto sustancial que es su dignidad es accidental que una persona sea chaparra perdón bajita de estatura o sea muy alta o sea un poco robusta o sea delgada esto es accidental que yo use lentes ahí usa lentes es totalmente accidental lo sustancial es esa dignidad que es el valor absolutamente irreemplazable que hay en cada persona a la que gobernamos y eso es algo muy importante poder ver a la cara a la ciudadanía dar la cara dar la cara frente a la ciudadanía y poder presentarse ante la ciudadanía con dignidad y decoro esto es algo muy importante no hay persona pequeña no hay sueños pequeños no hay sueños menores no hay anhelos que sean prescindibles una persona que cuyo proyecto de vida no se puede realizar en este universo el universo queda absolutamente trunco por la falta de realización de un proyecto individual porque cada persona es única y repetible y tiene una vocación ¿qué es lo que yo quisiera que ustedes lograran desde sus gobiernos municipales? que aquella persona supongamos que nazca en una comunidad muy remota en una sierra en un valle una comunidad distante que nazca en las condiciones más difíciles pueda haber realizado sus anhelos gracias al gobierno municipal que el gobierno municipal no sea un obstáculo en la realización de los proyectos de vida de las personas porque cada proyecto de vida de cada persona nazca donde nazca es un proyecto valioso que tiene que realizarse y que desafortunadamente se frustra muchas veces por causa de la inseguridad por falta de acceso a los servicios educativos por mala atención en salud por simples cuestiones tan elementales como problemas de obras de infraestructura y personas que mueren por accidentes en obras públicas realizadas de una manera de una mala manera la persona tiene inteligencia y esto es muy importante que hay que comprender nosotros gobernamos para personas que comprenden personas que tienen esta aspiración por captar los valores y la realidad y esto es algo muy importante y desde luego esto es algo fundamental el municipio es una oferta de libertad un gran gobierno municipal se caracteriza porque capta capital humano las mejores ciudades son las que captan los mejores elementos humanos para el pleno desarrollo de la comunidad pero además los mejores gobiernos municipales son los que generan ofertas de libertad ¿libertad de qué sentido? no solamente libertad de expresión libertad de asociación libertad de cultos que son libertades y señales constitucionales también la libertad de las personas de poder preguntarle a sus autoridades cuestionar a sus autoridades la libertad de crítica poder ser criticados con aquellos que piensan diferentes de nosotros y escuchar sus puntos de vista diferentes la libertad es un don preciado es un don divino es una expresión suprema de la dignidad humana y por lo tanto un gobierno que apuesta por libertad eso es fundamental pero no lo hagan retóricamente nunca lo hagan retóricamente aquí en la ciudad de México dicen que es un gobierno de libertades y eso es falso yo salgo ahorita a la calle busco ir al metro Viveros que está cerca para tomar el metro de la ciudad de México y mi libertad inmediatamente queda coartada porque para yo poder llegar a ese transporte público me tengo que bajar de la banqueta porque mi libertad mi libre espacio está ocupado por ambulantes que no deben estar ahí y entonces tengo que bajarme de la banqueta porque el espacio público no es mío y esa es la primera libertad que yo pierdo en la ciudad de México los espacios públicos que deben de ser míos no son míos mis parques no son míos están colonizados por ambulantes las calles no son vías están colonizados por transportistas irregulares no debidamente bien regulados y también por ambulantes esto ya es una negación abierta de las libertades esto me lo salto se los dejo para otra para alguna otra plática y les mando la presentación voy a entrar a la cuestión del bien común antes esto ya es la conclusión de las implicaciones de lo que es la dignidad humana para el gobierno municipal gobierno municipal el PAN es un gobierno de proximidad solo en la cercanía reconocemos al otro no somos un gobierno que ponga distancias no somos un gobierno que ponga ponga muros somos un gobierno que construye puentes y por lo tanto la vinculación con la sociedad es absolutamente fundamental somos un gobierno que no tiene color si salimos bajo el emblema salimos bajo el distintivo azul pero gobernamos absolutamente para todos sin absolutamente ninguna discriminación esto es un imperativo fundamental que hay que comprender pero es tan dramático porque hoy quien nos gobierna a nivel federal no gobierna para todos y esto es dramático es triste y es terrible porque no nos representa y no nos expresa un gobierno municipal debe representar a todos y expresar las voces de todos y esto es algo fundamental pero además es un gobierno que desarrolla la responsabilidad o sea la habilidad para dar respuestas a los cuestionamientos dar respuestas al dolor que la gente padece estos son como algunas de las consecuencias de la dignidad humana y me voy más allá todavía para el PAN históricamente primero la actividad política es superior y es absolutamente irreemplazable no podemos dejar de ser política la política es tan imprescindible como la economía como el derecho y los gobiernos municipales tienen que ser políticos o sea gobernar tienen que también generar comunicación gobernar es comunicar en muy buena medida hay que recuperar el valor de la palabra no solamente dignificar la palabra en el discurso sino también recuperar la palabra empeñada que si se va a comprometer algo se vaya a realizar y esto es algo fundamental porque se ha perdido el valor de la palabra dar la palabra cuando yo era muy pequeño todavía jurábamos y podíamos jurar y la gente aceptar el juramento o ya no tenemos que recuperar el valor de la palabra dada y empeñada y también tenemos que recuperar la auténtica representación un gobierno municipal tiene que ser verdadera genuina y auténticamente representativo y sometido al mandato ciudadano hay una serie de principios éticos para tomar decisiones aquí voy a entrar rápido al tema de la ética estas son están de más a menos lo ideal es hacer el bien y evitar el mal lo menos ideal es posponer la decisión después está esta cuestión del mal menor pero lo ideal siempre es hacer el bien y evitar el mal y esto es una cuestión que ustedes van a estarse confrontando constantemente porque los ayuntamientos tienen siempre recursos ilimitados y enfrentan a demandas potencialmente ilimitadas entonces hay que tener criterios para tomar decisiones este es un modelo de toma de decisiones en ética en ética siempre nos enfrentamos a dilemas y un dilema ético puede ser que hago primero en obra pública esto o lo otro y tengo que ponderar el bien mayor tengo que ponderar cómo puedo causar el mayor bien posible tengo que reconocer que hay una situación ética tengo que valorar esto desde un punto de vista del juicio ético decidir y llevar a la realización esto es un modelo esto lleva a totalmente un curso de toma de decisiones éticas pero es un modelo sencillo de toma de decisiones en el ayuntamiento se tienen que tomar muchas decisiones de ética pública y no solamente son decisiones de atención a la ciudadanía sino son decisiones de asignación de recursos limitados de prioridades presupuestales por ejemplo hay esto muy rápidamente lo voy a poner aquí la excelencia de la persona radica en la virtud y yo voy a hablar de una virtud nada más pero esto es bien sabido para los que hemos estudiado ética y filosofía hay una serie de virtudes intelectuales que llegan hasta la prudencia que es la principal virtud estas son las virtudes intelectuales hay virtudes morales o cardinales y yo nada más quiero enfatizar la prudencia porque es la virtud propia del gobierno es la virtud de virtudes para el gobierno y que es la prudencia esto es algo muy importante la prudencia tiene que ver siempre con el futuro está muy relacionada con la providencia el ver de manera anticipada pero es un conocimiento que está orientado fundamentalmente es un conocimiento directivo y es una virtud que tiene que ver con asumir riesgos de manera responsable tomar decisiones también afrontar desafíos dicho en términos muy sencillos el ejercicio del gobierno tiene que ver con todas las virtudes pero la prudencia es absolutamente eje porque es una virtud que tiene que ver con la aspiración al bien y con la realización del bien con la concreción del bien y para nosotros el bien común es el bien superior la prudencia como una virtud moral la más noble hay una prudencia política es la virtud que se encarga de la deliberación sobre aquellos medios más adecuados para lograr un fin determinado yo voy a construir una carretera no una carretera un pésimo ejemplo para municipios yo voy a construir un parque y lo primero que me tengo que preguntar es cuáles son los medios adecuados para llevar a la construcción de un parque determinado el lugar los aspectos presupuestales pero sobre todo también preguntarme por la pertinencia que es ese construir y por la necesaria de consulta que tiene que ver con la construcción entonces si yo me propongo construir vamos a poner algo mucho más sencillo una casa de cultura muchos ayuntamientos lo que hicieron del PAN fue construir la primera casa de cultura que hubo en el municipio entonces la deliberación la prudencia tiene que ver con ya tengo como fin queremos construir una casa de cultura ¿para qué? para que la gente pueda reunirse y tomar decisiones inclusive ¿cuál es la mejor forma para llegar a concretar ese proyecto? esto es la prudencia por eso la prudencia es tan importante porque es una virtud que tiene que ver con deliberar acerca de los medios adecuados para lograr un fin valioso y los medios tienen que ser tan valiosos como el fin que se quiere lograr un fin valioso un fin noble nunca justifica el uso de medios perversos porque el uso de medios perversos para un fin noble destruye el fin destruye la novesa del fin y esto es algo fundamental si hay una persona en una familia que tiene una hija que tiene un grave padecimiento y que necesita urgentemente dinero para poder atender este padecimiento perdón y esa persona mata a otra para tener el dinero inmediatamente ese fin noble queda pervertido en automático entonces es muy importante esa recta de liberación porque la prudencia tiene que ver con pedir consejo y esto es fundamental absolutamente en el gobierno municipal hay que hacerse de los mejores asesores las cuestiones técnicas tienen que ser atendidas por los técnicos las cuestiones políticas las podemos atender nosotros pero las cuestiones técnicas tenemos que apoyarnos en los criterios técnicos lo contrario es desoír el consejo y no indagar y entonces incurrir en la improvisación y eso destruye el buen gobierno municipal bueno esto me lo voy a saltar para que tenga este para darle algunas de las cuestiones que son valores para nosotros para nosotros la política está encima de la economía y esto es la idea del primado del orden político de Efraín González Luna el tema de que hay una crisis económica usualmente es porque hay un mal manejo político las crisis de seguridad las crisis de basura las crisis económicas tienen que ver con el mal manejo político de las cuestiones la política tiene una enorme prioridad porque la política es la suprema actividad articuladora que le da sentido al quehacer social y por lo tanto la política siempre va a ser prioritaria con respecto a cualquier otra actividad bajo siempre los aspectos técnicos tengo que ir a someter los aspectos técnicos a criterios éticos es esto adecuado es esto bueno es esto pertinente en estos momentos entonces la técnica tiene que subordinarse un fin moral siempre y en todo momento las personas tienen absoluta prioridad sobre las cosas nosotros no gobernamos cosas nosotros gobernamos seres humanos y las cosas son el instrumento para un mejor gobierno de los seres humanos el espíritu siempre va a ser algo superior los bienes espirituales por ejemplo los aspectos culturales del ayuntamiento la memoria la educación las bibliotecas todos son absolutamente fundamentales y los recursos materiales son solamente un medio para el logro de fines espirituales superiores los fines individuales y sociales siempre deben de estar tener una prioridad sobre los medios esta es la la prioridad del fin sobre los medios cuando ustedes vayan a gobernar la primera pregunta es ¿para qué quiero ser alcalde? ¿para qué quiero ser regidora o regidor? ¿para qué quieres ser síndico? es la primera pregunta fundamental que se tienen que hacer hace tiempo alguien me decía es que yo quiero ser diputada y le dije ok ¿para qué quieres ser diputada? para hacer leyes y entonces le dije pues estás en el lugar equivocado porque las diputadas no hacen leyes las leyes las hacemos los técnicos y entonces mejor dedícate a ser técnico para hacer leyes entonces no equivoquemos la vocación el gobierno municipal tiene una finalidad superior que es el servicio a la persona humana este para mí es la respuesta ¿tú para qué quieres ser alcalde? para dar mi vida para el servicio a los demás ¿para qué quieres ser regidor? misma razón síndico a síndico para la misma razón dar mi vida sirviendo a los demás porque en el gobierno municipal ya lo dijo el alcalde de Veracruz una ciudad sumamente importante uno da la vida en el gobierno municipal uno da la vida en el gobierno federal y en el gobierno estatal literalmente se queda uno sin vida cuando yo estuve en gobernación no tenía vida mi vida era para los demás pues uno pierde su vida en el gobierno municipal para dársela a los demás y es el mayor don que se pueda dar a la ciudadanía y uno debe buscar que la gente que prevalezca la vida buena la vida en convivencia ordenada justa y pacífica sobre la buena vida que a todos nos encanta la buena vida ¿no? de hecho ustedes tal vez ahorita dijeran ¿por qué no estoy echándome una cerveza? festejando todavía el día de la cerveza no mejor esto esta actividad por eso esta noble acción nacional porque acción nacional capacita a las personas esto es una serie de principios hacer el bien evitar el mal estos son principios morales el fin nunca va a justificar los medios hay que tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros entonces imagínense ¿cómo voy a tratar yo como autoridad de la ciudadanía? ¿cómo quiero que la ciudadanía me trate a mí? con respeto con decoro con dignidad con rapidez de manera expedita y bueno voy a terminar esta parte con una cuestión que es un poco como mover las conciencias mover las almas decía Gómez Morín la ética tradicional es una ética de valores formales hay que ser honestos hay que ser transparentes eso está muy bien pero en muchos ámbitos del gobierno ha llegado a la parálisis porque la gente se queda así y hay una forma de darle la vuelta y ser mucho más radical en la ética y es estos principios éticos de Manuel Nevinas que yo creo que deben llevarse el gobierno municipal el principio de altura el primero tenemos que ver las ciudadanías arriba nunca abajo la ciudadanía está arriba de nosotros son los que mandan son nuestros jefes son los que pagan la nómina de absolutamente todos son los que pagan las obras son los que pagan los servicios ellos son la razón de ser y por lo tanto si yo los pongo abajo son como hormigas y los puedo pisar si yo los tengo arriba son como mis jueces es como la famosa espada de Damocles pende sobre uno todo el tiempo no sé si se sepan la anécdota pero Damocles era un tipo muy pretencioso que llega a la corte de Dion de Siracusa era Dionisio eso lo cuenta Cicerón en las Tusculanas dice cuánto esplendor hay en tu mesa qué bárbaro eres rey cuántas viandas y las bailadoras y todo esto ah si quieres disfrutar de esto de los placeres de gobernar ponte aquí en mi lugar cuando volteas arriba tengo una espada y esa espada pende de un hilo literalmente entonces esto es muy importante comprenderlo sabemos que como funcionarios de elección vamos a estar 3 o 12 años dependiendo si nos podemos reelegir pero siempre tenemos que tener este criterio de en cualquier momento la ciudadanía nos puede decir hasta aquí y entonces fueron 3 años y nada más que 3 años y es lamentable tener que cargar desafortunadamente una vergüenza toda la vida por malas decisiones de 3 años la relevancia que se le concede a las personas que uno gobierna es mucho más que la relevancia que se le concede a uno mismo la razón de ser del alcalde de la alcaldesa es el gobernado hay que tener este cuidado permanente por los demás es un principio de obsesión y sobre todo comprender que traemos una especie de hipoteca y esa hipoteca es pagan para que nuestras familias estén con bien y nosotros por lo tanto nos debemos a la ciudadanía y esto es fundamental como un principio ético crucial la ciudadanía es la que finalmente debe mandar en un ayuntamiento ciertamente la autoridad articula pero la ciudadanía manda bien común me voy rápido bien común es lo que todos quieren es causa de causas eso decimos y lo definimos en el PAN bueno es comunicativo y es arduo es muy difícil lograr el bien es muy complicado ustedes van a llegar con una serie de proyectos en el ayuntamiento y de esos proyectos muchos nunca se van a poder realizar porque se van a dar cuenta que hay una confluencia de actores y de intereses que hace difícil llevar a cabo los proyectos a veces hay que escoger un gran proyecto una serie de proyectos estrella proyectos fundamentales y esos son los que se llevan a la práctica porque lograr que una obra pública se concreta es muy difícil hay intereses hay lapsos hay reglas hay una normatividad que hay que seguir uno no puede hacer cualquier cosa para tener la obra pública que uno quiere hay que licitar y hay que apegarse a licitaciones ya estuvo bueno de adjudicaciones directas y para licitar se requieren meses entonces el bien siempre va a ser muy difícil de cocir y para eso hay que prepararse mucho y el ayuntamiento es una instancia generada de bien común porque genera bienes corporales genera bienes espirituales y genera bienes morales y uno de los más importantes bienes de naturaleza espiritual es la pertenencia al municipio voy más para acá y este principio lo quiero decir de una manera bastante lo pongo aquí tal cual eso dicen los principios de doctrina si el bien común atentara contra el fin trascendente de una sola persona dejará de ser bien dejará de ser común ¿cuál es el indicador de un gobierno municipal entonces? la persona que está en la situación de mayor desventaja la persona que más padece es el indicador del buen gobierno si esa persona está padeciendo porque le falta algo debemos de aplicar la subsidiariedad para complementar lo que le falta entonces no puede haber dentro del ayuntamiento una persona que quede relegada del bien común por cualquier argumento el que sea es como la familia en una familia piensen en sus familias si ustedes tienen una hermana o una una prima o su madre o su padre que está mal que tiene un problema de salud o algún problema educativo no van a estar tranquilos hasta que no lo atiendan el municipio es familia grande es familia de familias y esta lógica debemos de llevarla a lo macro por eso es tan importante crear esto desde el ayuntamiento y esto es algo muy importante que decía Carlos Castillo Peraza en una plática que se llamó el patriotismo del tiempo ¿cuál sería el peor gobierno? a veces nos preguntamos el peor gobierno bueno, es el ladrón el peor gobierno es corrupto el peor gobierno es el improvisado decía Castillo Peraza no, es aquel cuya estupidez y maldad obliga a los gobernados a perder o desperdiciar tiempo dime cuánto tiempo me ayudas a tener para mí para mi gente y entonces te diré qué tan buen gobierno eres por lo tanto un buen gobierno es un gobierno que no le quita tiempo a la ciudadanía en trámites en trámites engorrosos y por lo tanto es muy importante que se haga un buen diagramado de los trámites municipales se generan instrumentos de ventanilla única pero también procedimientos y reglas claras para los trámites y trámites electrónicos la pandemia nos está haciendo avanzar muchísimo cuando ustedes lleguen al gobierno municipal hagan electrónico la mayor parte de los trámites que se puedan pero también para evitar pérdida de tiempo corrupción y coyotaje es muy importante que los trámites sean claros qué se requiere con quién se tramita y cuál es el procedimiento claro de cara a la ciudadanía y perfectamente entendible a prueba de errores y esta forma es como los ayuntamientos hacen trámites eficientes entonces esto y esto es algo también muy grave yo lo digo estoy hablando de Castillo Peraza pero yo creo que el peor gobierno es el que se queda con los beneficios y le transfiere a la ciudad los costos no el gobierno debe asumir costos y transferir beneficios y un costo que se transfiere criminalmente hoy a la ciudadanía es el de la salud te obligan a tenerte en tu casa a cubrir tú tus costos porque los sistemas de salud públicos no son capaces de a ti atenderte darte cuidado darte protección darte paliativos y darte los instrumentos necesarios para que te sientas bien es criminal transferir costos a la ciudadanía debemos transferir beneficios y me voy a esta parte que es muy importante para comprender cómo hay que romper la improvisación por completo y esta es la idea de Gómez Morín y esto es el gobierno orientado por política pública y si aquí termino si aquí se me acaba el tiempo no hay bronca porque es un mensaje crucial que les quiero transmitir primero nada de improvisación en el gobierno nada de improvisación Gómez Morín el fundador del PAN fue un crítico feroz de la improvisación porque él vivió la improvisación de generales que se hicieron presidentes y que no sabían gobernar la gran ventaja que tenían esos generales que se hicieron presidentes es que por lo menos buscaron gente capaz como don Manuel Gómez Morín un gran experto financiero lo peor es que con esa gente capaz les hicieron crear instituciones como el Banco de México y luego se autoprestaron entonces nada de improvisación se acabó la improvisación del gobierno municipal un gobierno municipal no puede llegar a buscar qué debe hacer antes debe saber qué es lo que va a hacer y ya cuando estén sentadas las autoridades en la sala de Cabildo es porque ya saben en su sesión de instalación es porque ya saben exactamente qué van a hacer y no llegar a ver qué vamos a hacer sino ya tenemos una claridad y esto se llama desde Gómez Morín bueno visión de Estado la visión de Estado se forja desde el propio ayuntamiento hay que tener visión de Estado cuáles son los problemas los grandes problemas que tenemos que atender hay que tener una visión amplia del panorama global de todo educativo de salud de seguridad para a partir de lo local cambiar lo nacional a partir de lo municipal cambiar lo local y cambiar lo nacional el cambio de México no se da desde la institución presidencial este es un error gravísimo lamentable y estúpido de mi generación el cambio de México se da desde el gobierno municipal México no va a cambiar si los gobiernos municipales no cambian los gobiernos municipales son el eje del cambio del gran cambio de este país ¿qué significa tener visión? esto está muy relacionado con el liderazgo y con un líder humanista primero decía Aristóteles la vista nos da conocer un gran número de diferencias hay que tener discernimiento hay que distinguir las cosas claramente distinguir los problemas no confundir los problemas pero también ser claro en el abordaje de los problemas para eso hay que tener mucho discernimiento y para eso hay que rodearse de gente muy competente y de gente muy inteligente decía Maquiavelo que un gran gobernante no se reconocía per se por sí mismo sino por la gente que lo rodeaba y yo creo que para mí esto sigue siendo algo muy válido ¿qué tan valiosa es la gente que te rodea? ¿qué tan gran estadista puedes llegar a ser? porque es la gente que te ayuda a discernir segundo aspecto del arte de la visión y de ser un auténtico líder visionario alumbrar arrojar luz transparentar el gobierno municipal tiene que ser la instancia de gobierno más visible más abierta más transparente menos opaca menos turbia todo tiene que ser diáfano y claro la gente tiene que ver como si fuera una pecera el gobierno municipal y verlo con esa claridad todo claro las finanzas todo claro los presupuestos el ejercicio del presupuesto los ingresos los egresos las acciones de gobierno todo perfectamente visible la visibilidad es una característica del liderazgo humanista siguiente hay que ser estratega y para ser estratega hay que ver todo el bosque y no perderse en un árbol como le pasa que el gobierno hay que decir corrupción ah como vamos a durar el respeto de los Estados Unidos y de Donald Trump pues es que vamos a luchar contra la corrupción y vamos a ser honestos y Trump Trump nos va a respetar y que creen que nosotros estamos totalmente subordinados de rodillas lamiéndole las botas al presidente de Estados Unidos ¿por qué? por la falta de ver el panorama global la problemática global hay que tener un punto superior de observación una atalaya o por lo menos un altozán un montecito donde uno pueda ver todo el panorama de los problemas municipales sin perderse en uno y poder encontrar la exacta naturaleza de los problemas y luego tener perspectiva y tener largo plazo el gobierno municipal es de largo aliento desafortunadamente lo que pasa es que el gobierno municipal llega a una administración y reinventa el gobierno municipal ya no tenemos que reinventar porque ya nos podemos reelegir pero para ir sobre la reelección hay que gobernar bien y para eso hay que tener también una visión de largo plazo pensar que vamos a gobernar 12 años y pensar siempre planear el plan obviamente de desarrollo municipal va a ser para una administración de tres años pero hay que siempre tener esa visión de muy largo plazo y tener un criterio un criterio de gobierno para Gómez Morino el criterio era el dolor y el dolor es algo común a todos hace algún tiempo cuando yo estaba en gobernación un subsecretario la primera pregunta que hizo a cada persona cuando llegó a las oficinas es ¿qué te duele a ti? esta es una gran pregunta ¿qué le duele a la gente? ¿cuáles son los grandes dolores? hay grandes dolores como la gente va a los antros que ya se están abriendo y los padres están verdaderamente dolidos porque no tienen la seguridad de que sus hijos puedan regresar del antro ni con bien el dolor de una enfermedad que no se puede atender en un hospital o en un sanatorio el dolor de no poder estudiar porque simplemente no hay oportunidades educativas ni becas ni incentivos estos son dolores humanos el dolor de perder el futuro por malas decisiones en el presente quizá el peor dolor y el dolor más absurdo y más ridículo que es hacer malas cosas tal vez los que hoy gobiernan tengan buenas intenciones pero lo peor que pueden hacer en el gobierno municipal dice mi amigo Francisco Chávez el búho que tal vez lo hayan oído dice es lo peor peor es peor que peor peor lo peor que se puede hacer lo peor es el mal mal hecho el bien mal hecho perdón porque el bien mal hecho destruye la esperanza y ustedes no pueden bajo ninguna circunstancia permitir que se destruye la esperanza y más siendo autoridades jóvenes y más teniendo en su corazón grabado en su alma grabada dar a la pata esperanza presente entonces hay que hacer bien el bien porque el bien mal hecho es peor que el mal mismo y cómo se hace bien el bien con los criterios de gobernar por política pública como Gómez Morín lo hizo con su método el método de Gómez Morín es el método de la política pública ¿qué hacemos en política pública? rápidamente un diagnóstico para poder hacer un buen diseño de políticas públicas necesitas hacer un buen diagnóstico de los problemas municipales y el dolor puede ser un buen criterio y un diagnóstico tiene que basarse no solamente en los números ¿cómo están las estadísticas? ¿dónde están las personas que viven hacinadas por ejemplo? ¿dónde están las personas que no tienen acceso a la escuela? ¿dónde están los principales problemas de vialidades secundarias dentro del ayuntamiento? no también tiene que ver con lo que la gente nos dice un diagnóstico médico completo un diagnóstico completo de política pública atiende a los signos y a los síntomas a cosas que se pueden medir pero a lo que la gente nos tiene que decir pues lo primero para poder nosotros hacer y esto es algo muy importante en los ayuntamientos háganlo creen un área de planeación y evaluación de política pública que diseñe la política pública desde el plan de desarrollo municipal que haga el diagnóstico del municipio que después con ese diagnóstico arme las estrategias las líneas de acción los objetivos y las metas del gobierno municipal todo medible todo en el tiempo si yo voy a pavimentar cuántos kilómetros en cuánto tiempo voy a poner luminarias cuántas en cuánto tiempo voy a dotar de equipamiento a policías cuánto de qué tipo en cuánto tiempo a qué tipo de policías todo medible no medir es no equivale a no saber si está avanzando o no avanzando vean el plan nacional de desarrollo a nivel federal no trae una sola meta no trae un solo objetivo no es un instrumento que sirva para la programación y presupuestación ojo esto es muy importante cuando tenemos objetivos y metas claros tenemos un buen esquema de programación y presupuestación ¿qué significa la programación y presupuestación? que yo puedo con un cronograma saber cuándo tengo que hacer qué actividad y quién la va a hacer y le pego el dinero y entonces yo voy midiendo todo esto y le voy dando seguimiento para eso sirve la prevención y evaluación de política pública y de ahí pasamos a la acción que es la implementación de política que es lo más complejo el principal problema de la política pública es la implementación de la sopa a la boca perdón del plato a la boca se cae la sopa lo mismo grandes políticas públicas no realistas se caen por problemas de implementación por eso Gómez Morín decía el fin que sea posible alcanzar según nuestra verdadera capacidad si yo estoy en el ayuntamiento de Tingüindín y yo me propongo no sé edificar un megaparque eólico pues tal vez no funcione porque además su vocación es aguacatera entonces estoy totalmente con un propósito un fin que no es posible alcanzar y que implica renuncias y transacciones deprimentes entonces hay que ser realistas en la planeación de los objetivos y la técnica debe de acompañarse la mística yo sé que en el PAN tenemos toda la mística que Acción Juvenil nos da una gran mística pero esa mística tiene que acompañarse la técnica sin esta ganas de gobernar sin criterios técnicos nos lleva a una acción estéril y a veces muy nociva para la ciudadanía pero si la técnica no se acompaña de amor es simplemente algo muy estéril y muy árido muchos ayuntamientos panistas se pierden porque se gobierna técnicamente muy bien pero se hace sin amor sin cercanía sin apertura y esto es algo absolutamente fundamental y perdemos por insensibles y esto es en un modelo de sistema político que esto los pongo aquí muy brevemente el ayuntamiento tiene que ser capaz de dar respuesta a las demandas ciudadanas un gobierno que se vuelve inestable es el que no da respuesta a las demandas ciudadanas porque en el ciclo de sistema de la administración pública municipal igual a nivel local y a nivel federal cuando las decisiones y acciones del ayuntamiento no responden a demandas ciudadanas se pierde apoyo y se pierden elecciones entonces esto es la quizás la clave de este modelo de flujos que hay que responder a las demandas con decisiones y acciones de política pública decisiones y acciones de gobierno y aquí la gran pregunta que hay que hacer y bueno ¿cómo hacer buenas políticas públicas? esto es muy breve yo no me voy a meter mucho en eso porque esto es materia de un seminario pero cuando uno pregunta a la gente ¿cuál es el principal problema público? la gente dice inseguridad y eso no es cierto entonces aguas con confundir los problemas porque el principal problema de la política pública es determinar cuál es el problema público que se quiere atender y si yo digo el problema es la inseguridad estoy cometiendo un grave error porque eso no es el problema y voy a irme directamente con la metáfora del iceberg el problema visible es lo que nosotros vemos del iceberg es la punta pero lo de abajo es lo importante si yo le corto la punta al iceberg pensando que ese es el problema el iceberg emerge otra vez a la superficie por la base pero si yo le corto el cimiento al iceberg se va para abajo y se hunde es la forma de tener un problema público y este es un mecanismo de política pública para hacerlo un árbol de problemas que conlleva un árbol de soluciones entonces si ustedes ven la diapositiva que les puse del delincuente asaltando a alguien con la pistola en el automóvil la persona que está asaltando el problema que parece es la presencia de la delincuencia ¿cuál es el problema de fondo? que no hay carrera policial que no hay policías capacitados que sus salarios son miserables que no tienen protección social que no hay oportunidades para los jóvenes que no tenemos un buen esquema de formación y capacitación policial que no nos dotamos de equipo el salario de los policías es miserable absolutamente miserable con salarios de 6 mil 8 mil pesos 14 mil inclusive se van con el sicariato para ellos es mucho mejor aliarse con la delincuencia organizada porque les falta un salario digno no tienen protección no tienen acceso a créditos para vivienda preferenciales no tienen acceso a un sistema preferente de seguridad social tampoco tienen acceso a quien los defienda un ombudsman policial esto no se tiene y por lo tanto nuestras policías fallan pero también tampoco hay un modelo de política de policía de proximidad por ejemplo policía de proximidad policía de proximidad es el policía que cuida mi barrio que vive en mi barrio que yo conozco a su familia que conoce a mi familia y que yo puedo confiar en él este es un modelo diferente y son modelos exportables y son modelos importados entonces la policía de proximidad no es que tengas al policía tocando ya llegué ¿cómo estás? sino hola soy tu vecino ah caray y además soy policía ah caray eres mi vecino eres policía este es mi número tú sabes tú me conoces conoces a mi familia y eso empieza a generar un esquema de confianza porque hay proximidad entonces no hay que confundir los problemas hay que asociarse con expertos que nos digan es que cuando tú ves basura en la calle el problema no es la basura el problema es que no están establecidas bien las rutas de recolección el problema es que no tiene suficientes unidades el problema es que hay colusión entre las autoridades y la mafia de las basuras el problema es que hay que pagar a la gente que recoge las basuras para que te recoja la basura etcétera el problema no es la basura esa es la manifestación y el ayuntamiento bueno esto es una idea de Gómez Morín debe ser una institución que en lugar de reflejar lo que los defectos sociales genera una forma de armonía social interna o sea el ayuntamiento el municipio como tal el gobierno municipal genera el tipo de sociedad que quiere ver afuera ustedes quieren ver un municipio limpio un edificio limpio edificios públicos limpios parques limpios mercados limpios ustedes no quieren ver delincuencia un ayuntamiento seguro calles seguras o sea tenemos que crear el tipo de organización que queremos ver reflejada afuera voy a ir muy rápido esto en esto porque según tengo 15 minutos hay que tener que dar tiempo de preguntas y respuestas aquí si hay está contemplado terminamos a las 8 y media se aproximando con el programa y muy brevemente solamente quiero decir que la solidaridad es lo que corresponde a la naturaleza humana o sea somos solidarios por naturaleza somos amistosos por naturaleza el ser humano es un animal social por naturaleza les voy a poner ahorita bueno esta es la definición que damos en los principios de doctrina es un dinamismo es nobles creativos incluyentes ordenado generoso fejundo etcétera rostro social del amor le llamamos pero la solidaridad es esta relación que hay entre la persona y la comunidad ¿qué significa el ayuntamiento no tiene que luchar contra el deslamiento contra la segregación contra la marginación y contra la desigualdad contra la vulnerabilidad es algo fundamental tenemos que traerlos a todos al redil tenemos que llamar lograr la unidad de todos donde hay segregación marginación y vulnerabilidad tenemos que atender de manera prioritaria a esas personas el PAN no debe olvidar esto y estos cuates que gobiernan nos lo quitaron con la bandera del populismo el auténtico partido popular el auténtico partido que habló de justicia social que habló de la opción preferencial por los pobres antes que habló con Castillo los 40 millones de pobres a los que hay que atender es el partido de acción nacional no es ningún otro no es el PRI no es Morena ninguno ni el PRD no es de izquierda nosotros somos el auténtico partido de la justicia social ahí está la predicción de principios de la justicia social justicia social hasta ahí Efraín González Morfín solidarismo entonces no podemos tolerar ni permitir desigualdades inequidades injusticias segregaciones marginaciones ni vulnerabilidades y por lo tanto no podemos permitir este aislamiento tan terrible de las personas no esta es de la película que seguramente muchos han visto Náufrago de Tom Hanks bueno Tom Hanks sin la sociedad sin la comunidad se volvía loco hay gente en las calles que se vuelven locas por la falta de la asistencia por la falta de un lugar donde estar y yo se los decía esto principalmente se los digo a las damas del DIF en las pláticas cuando tengo pláticas con las damas del DIF y les digo miren su DIF el Departamento de Integración Familiar esta instancia del gobierno municipal pues es lo menos que una instancia de integración familiar porque es un lugar horrible a donde llega gente olvidada que seguramente no quiere vivir mucho tiempo porque no lo siente como un entorno familiar lo primero que hay que hacer de los DIF municipales es convertirlos en instancias familiares donde la gente se quiera quedar y diga esto es mejor que la calle esto me lo salto y este esquema que es muy importante hoy la gobernanza porque hoy estamos ya no en la lógica de la gobernabilidad no estamos ya en la lógica de darle cada vez mayores capacidades al gobierno municipal esto ya fue estamos en la lógica de encontrar la forma de coordinarnos con la ciudadanía para armar un co-gobierno en esto que se llama gobernanza la gobernanza es el gobierno entre la autoridad y la ciudadanía ningún problema público puede atenderse de manera satisfactoria sin la concurrencia de la propia ciudadanía tanto el problema de la basura como el de la inseguridad como otros muchos problemas requieren de la acción social y requieren de la coordinación de la autoridad con la acción social el gran error el gravísimo error es pretender que la autoridad va a resolver los problemas ya lo sabemos que eso no funciona deberíamos de grabarnoslo muy bien en nuestras cabezas y corazones de que tenemos que coordinarlos con la ciudadanía para resolver problemas el transporte la basura la contaminación son problemas que el gobierno no soluciona por sí solo requiere de generar una alianza con la ciudadanía y para esto está la gobernanza que es un nuevo estilo de gobernar menos jerárquico menos vertical menos autoritario menos concentrador del poder es horizontal es heterárquico es desconcentrador del poder es empoderador de la ciudadanía y es se difunden los límites entre lo público y lo privado y esto es algo muy importante la gente debe sentir que lo público es suyo no desde el punto de vista patrimonialista sino sentir que es suyo su gobierno como yo les decía muy bien al principio y esto es algo fundamental en el esquema de gobernanza y hoy ustedes ya traen el ímpetu innovador los gobiernos tipo red ya se habla del estado red Emanuel Castel se habla del estado red las redes son lo funcional desafortunadamente nosotros gobernamos todavía con base en modelos obsoletos les voy a poner el mejor este la escuela el peor modelo que no se ha logrado cambiar y no se quiere cambiar y no se va a cambiar porque hay intereses creados esta escuela de principios del siglo XX es igual a la escuela de hoy sin pandemia los niños van mis hijos van como si fueran pipilas infantiles cargando mochilas de 20 kilos a las 7 de la mañana para sentarse en un pupitre frente a un maestro que le receta una serie de lecciones y esta es la escuela de ayer y esta es la escuela de hoy el municipio tiene que transformarse para ser la organización pública del futuro y no ya la del pasado por eso los modelos de gobierno que funcionan son desde el punto de vista administrativo más matriciales más horizontales y menos jerárquicos en un esquema tradicional piramidal que nos encantan las pirámides somos grandes constructores de pirámides para que un subdirector pueda llegar a un director requiere pasar por el de arriba por el de arriba por el de arriba y esto requiere tiempo los oficios llegan de analista a jefe de departamento a subdirector a director a director general a director general adjunto a titular de unidad y a subsecretario a secretario cuando bajan la gente ya se murió las decisiones la gente ya no espera estamos en un momento de urgencia humanista en este país y en todo el mundo la gente ya no puede esperar a que un gobierno municipal decida mediante oficios si se hace o no se hace algo que es muy elementar decidir una junta sentados todos bajo un esquema de task force el modelo de árbol tipo red es lo más disfuncional para un gobierno municipal porque para pasar de un nodo a otro es un problemón por eso este modelo de red funciona por eso hoy estos fueron reemplazados no sé si ustedes todavía toman un tomen taxis pero yo donde no haya todavía ciertos servicios yo tengo mucho que no tomo un taxi porque este esquema que me hacía perder tiempo que era muy incierto y de alto riesgo porque tenía que esperar en la calle tenía que competir con otros y esperar a que llegara lo reemplazó este donde me quedo en la comunidad de mi casa espero lo hago todo por una tablet o un iphone y un teléfono móvil y directamente ya tengo el servicio entonces ese es el esquema que hay que empezar a cambiar a innovar empezar a buscar y generar redes con esto me voy ya a la parte final que es muy importante que es la política pública y sobre todo la política de desarrollo social no puede haber política de desarrollo social si no hay reglas de operación si no hay padrones de beneficiarios y si no hay este imperativo de que la ayuda social no puede ni debe ser permanente un programa social perpetuo que siempre beneficia a los mismos solo genera esclavitud sumisión y desesperanza nosotros por eso tenemos esta ordenación este esquema de ordenación de la subsidiariedad donde la nación no debe reemplazar al gobierno estatal el gobierno estatal no debe reemplazar al municipio y el municipio no debe reemplazar a la familia salvo si solo si la familia no puede el municipio no puede o el estado no puede este es el condicionante si la familia quiere lograr algo y no puede el municipio le puede dar ese poder que le falta porque la subsidiariedad tiene que ver con querer y poder y me voy a explicar para aquella subsidiariedad se requiere que haya un grupo de personas o una persona que quiera hacer algo pero que no lo pueda lograr y es el de arriba la organización más compleja la autoridad la que le da el poder para lograr lo que quiere hacer si esas personas no quieren hacer las cosas y yo les doy la ayuda ¿en qué creen que va a terminar la ayuda? pues es como hoy está pasando con los ninis que les dan un dineral que es parte de los impuestos que pagamos y se lo gastan en la cantina arriesgando su propia vida ¿por qué? porque no querían finalmente utilizar o sea ese dinero no les da un poder para querer hacer algo para un proyecto de vida entonces es importante focalizar la ayuda definir adecuadamente el universo de beneficiarios quiénes son establecer claramente las reglas para que opere poder medir el impacto del programa de desarrollo social porque una de las políticas más nobles a nivel municipal es la política de desarrollo social es la política de promoción del desarrollo humano por lo tanto bueno esto también es muy teórico de la doctrina del partido pero la subsidiariedad es un principio de vida escalonada y debe apoyarse a quien tiene aquí está quien tiene el querer pero le falta el poder si a esa persona yo le doy el poder y no quiere le estoy haciendo un mal monumental puedo acabar con su vida y puedo convertirme en un verdadero criminal pero una persona que quiere y no le doy el poder porque no encuentro a esa persona o no encuentro los medios de política social para darle el poder se llama empoderar hoy eso también es criminal y por lo tanto decimos que una comunidad no debe suplantar las funciones de otra el municipio no debe reemplazar a la familia salvo que la familia no pueda cuando la familia es insuficiente para atender a sus miembros es el municipio el que debe ayudarlos cuando en la familia la gente padece el municipio debe ayudar a esas familias debe encontrar esas familias que padecen no se nos olvide que la clave de muchísimas cuestiones de la política social está en torno a las familias y en torno a las personas que les falta una familia a esas personas hay que darles la familia que los apoye a veces puede ser sociedad civil a veces puede ser DIF a veces puede ser algún otro tipo de programa gubernamental que se da desde el ayuntamiento para generar ese entorno de familiaridad donde la gente pueda prosperar las personas prosperan en las familias las personas se hacen grandes en las familias y por lo tanto es importante apoyar a las familias y desde luego el principio de subsidiariedad implica ayudar cuando sea necesario bajo criterio de oportunidad en la medida de lo necesario bajo un criterio de temporalidad y donde sea necesaria bajo un criterio de focalización regional siempre un programa de política de desarrollo social es focalizado no existe un programa de política social generalizado esto de agarrar y darle dinero a todos los adultos mayores es un error monumental en política pública porque hay quienes no lo necesitan y hay quienes lo demandan de manera imperiosa y a ellos se les debe dar de manera prioritaria y a los que no lo necesitan debemos pedirles apoyo solidario subsidiario porque ellos no lo necesitan mi madre recibe medicamentos y recibe dinero del gobierno y no lo requiere y esto es criminal por eso focalizar los programas sociales determinar claramente la población objetivo es absolutamente crucial y con esto ya voy a ir terminando ya se me acaba el tiempo me voy a llevar quizá unos 5 minutos más pero estamos pasando del paradigma del gobierno eficiente eficaz y económico al paradigma de las llamadas hoy cuatro C's y voy a explicar brevemente estas cuatro C's porque son importantes primero el gobierno debe construir confianza servicios de calidad rendición de cuentas gobierno electrónico gobernanza que es involucrada a la ciudadanía igual fortalecimiento de opciones público-privadas esto es un gobierno que genera confianza la confianza el enemigo de la confianza es el temor no nos equivoquemos la gente desconfía por miedo esto lo vio Aristóteles en la retórica y lo recupera Cicerón después la gente deja de confiar en su gobierno porque tiene miedo ¿de qué tiene miedo? de que el gobierno prometa y no cumpla de que el gobierno no les dé seguridad de que el gobierno no les dé condiciones para poder acceder a un transporte público donde no sean asaltados eso hace perder la confianza el miedo destruye la confianza y por lo tanto hay que recuperarla servicios de calidad el ayuntamiento va a dar servicios de calidad los va a concesionar de calidad va a concesionar la limpia los servicios de limpia de agua potable de alcantarillado de calidad nunca bajo estos criterios de connivencia para beneficiar a mis cuates siempre bajo un criterio de licitación donde me vas a dar las mejores condiciones de mercado y me vas a garantizar que tú estás proporcionando un servicio de la mejor calidad posible fundamental segundo el gobierno tiene que generar instancias de coordinación y coordinarse internamente crear grupos de trabajo para asuntos concretos se acabó esta idea de que hay un problema de seguridad llamo al jefe de seguridad y me reúno con el secretario del ayuntamiento y me reúno yo como alcalde en un programa de seguridad también está involucrado el titular de comunicación y también va a estar involucrado el de vinculación y también va a estar involucrado el de obras entonces es importante ver los problemas comprenderlos bajo una perspectiva integral y no ya más bajo compartimientos separados y decir ah es de seguridad es de policía es de basura es el de servicios estos los problemas públicos municipales están de tal manera y complejamente articulados que es necesario trabajarlos integralmente y crear grupos de trabajo para atender funciones específicas ¿por qué los norteamericanos son muy exitosos en materia de gobierno? porque para cada problema crean un grupo de trabajo es task force se llaman ellos y una vez que terminaste tu funcionalidad te regresas a tu oficina nunca más ya oficinas que son propiedad de alguien papeles de archivos que son propiedad de alguien deben de integrarse archivos deben integrarse funciones dentro del ayuntamiento cambiar ahora sí que transformar de tal manera el gobierno municipal que dejen de ser compartimientos aislados deben de generar esquemas de colaboración es algo muy importante formar redes 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 telegram whatsapp etcétera un ejemplo no sé si alguien es de león pero cuando se dio la crisis del huachicol el alcalde de león tenía su tiene su whatsapp y lo que hizo el alcalde de león lo que hizo el gobierno del ayuntamiento de león como se hacían colas enormes en las gasolineras generó un nuevo esquema les dijo deja tu carro estacionado afuera de la gasolinera déjalo estacionado yo mando a la policía que te cuide a que cuide todos los carros y yo te aviso cuando abra la gasolinera y para que tú calcules el tiempo y no te quedes a dormir en tu automóvil entonces la gente dejaba su automóvil en la calle se iba a su casa esperaba y le llegaba el whatsapp ya está abierta la gasolinería ya puedes formarte muy simple muy elemental y muy sencillo un modelo de vinculación y de colaboración tipo red y esto control de la corrupción tener mecanismos de alerta temprano ante cualquier posible acto de la corrupción la corrupción destruye y no es una broma decía Aristóteles que la corrupción tiene que ver con el ser y el no ser eso lo dice en los principios perdón lo dice de la generación y la corrupción así se llama el pequeño tratadito de Aristóteles entonces lo que se corrompe pierde su identidad pierde su esencia y pierde su naturaleza deja de ser lo que era para pasar a ser otra cosa entonces de lo peor que puede pasar es corrupción la corrupción del ser humano la peor corrupción es la muerte pero la otra corrupción es perder la identidad de un gobierno humanista para convertirse en un gobierno ratero tramposo partero y esta es la parte final con esta esquemita breve de lo que es la administración pública municipal como ven traté muchos temas que son como una especie de paraguas de muchísimas cuestiones que van a estar viendo a lo largo de esta importante actividad de formación entonces traté de darles como un marco global del humanismo para que ustedes vayan a entrar a cuestiones concretas y voy a terminar con esto que es muy concreto hay funciones de proceso administrativo que son muy importantes y funciones del poder que se deben de ejercer y las voy a desglosar primero de una manera muy simple ¿en qué consiste un buen gobierno hoy? es un gobierno que está abierto al escrutinio ciudadano que está abierto a la auditoría a la controlabilidad social es un gobierno que ordena el territorio ya no más especulación inmobiliaria que sabe dónde están las reservas que respeta las reservas que sabe dónde se puede crecer y sabe dónde no se debe crecer los antiguos eran sabios no ponían casas en ciertos lugares porque por ahí pasaban los ríos o se les lavaban los cerros y nosotros con la especulación y el negocio inmobiliario pusimos casas cerca de los cerros cerca de donde se desbordan los ríos o en fallas sismológicas y eso causa vidas humanas gobierno electrónico un gobierno que apuesta por las tecnologías por las huellas digitales para poder hacer los trámites los gobiernos hacen muchos trámites y es importante también que el gobierno recupere su capacidad impositiva de recaudar no solamente está el predial para muchísimos trámites y muchos servicios públicos hay un costo para ese servicio y esos alimentan y nutren las finanzas del gobierno estos deben de ser serialmente electrónicos todos 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 claro vamos a ir transitando gradualmente el gobierno federal poco a poco lo hizo a través de la firma electrónica avanzada la fiel ahora yo tengo que presentar declaraciones de impuestos sin tener que ir a una oficina del SAT tal vez al rato pueda imprimir mi pasaporte pero esto es algo muy importante gobierno que se basa en políticas públicas planeación primero diagnóstico diseño de políticas públicas planeación implementación y evaluación un gobierno que además facilita procesos de encuentro entre la sociedad no debe ser empleador pero si puede facilitar que se encuentren empleadores y personas que buscan empleo pues generar servicios portales de empleo donde el gobierno no hace otra cosa más que permitir que empleadores y personas que buscan empleo se encuentren de manera directa sin que el gobierno tenga que intermediar el gobierno es un facilitador de procesos luego un gobierno eficaz es un gobierno que regula y que sabe para qué sirve el bando de policía y buen gobierno el bando de policía y buen gobierno no solamente es un instrumento de sanción es un instrumento de transformación de cambio cultural yo en el bando pongo aquellos aspectos de la convivencia ciudadana que yo considero que son importantes gobierno que tiene eficacia recaudatoria que ya deja de estar dependiendo de los recursos de la federación y de los que le transfiere el estado un gobierno que puede recaudar por eso tenemos que traer un nuevo esquema de coordinación fiscal donde el ayuntamiento se quede con su lana un gobierno de profesionales nunca de improvisados si van a tener a una persona en el área de contabilidad contador jurídico abogado y de preferencia con experiencia previa no importa la edad ya lo dijeron antes fundamental una estructura no burocrática significa no rígida no piramidal no lenta que la burocracia no obse obstáculo para que las cosas pasen con procesos y sistemas integrados que no una parte del proceso lo tenga una oficina y otra parte otra oficina esto es fundamental les voy a poner un ejemplo muy rápido cuando di de baja las placas de mi auto porque me lo robaron fui a una oficina de una alcaldía aquí en la ciudad de México de repente de la misma alcaldía más bien del gobierno me llegó el cobro de la tenencia de ese vehículo nunca se comunicaron nunca sabían que yo ya había dado de baja mis placas y fueron dos años que me lo hicieron cobrando y me amenazaron además como mandarme al jurídico llegué y les dije ¿qué quieren que hagan? que te ponga un emparo que te demande este y este que están puestos en la misma oficina no se coordinan sistemas y procesos integrados es conveniente hacer una buena reingeniería de procesos cuando se empieza y bueno un gobierno que administra bien que planea y evaluar políticas públicas que monitorea un gobierno que optimiza los recursos muy escasos que tiene que transfiere beneficios y que no hipoteca el mañana con deudas innecesarias y el gobierno y el gobierno que comunica un gobierno que no comunica no gobierna gobernar es comunicar tiene que tener una visión que inspire a la gente una visión que le haga sentir a la gente que es suyo ese gobierno municipal que le haga participar es un temota independiente no en el sentido de que simplemente los convoque un meeting participar es dar parte es comunicar una persona que participa es una persona que es parte de que comunica de alguna manera un gobierno que se vincula que en lugar de dar informes que nadie lee agarra a la gente y dice daste tanto en tal y tal es el beneficio daste tanto en tal y tal ese beneficio y decirlo directamente y abiertamente a la gente y que informa de manera oportuna y relevante bueno con esto ya tienen un marco más o menos global de lo que es un gobierno humanista un gobierno que tiene que hacer la diferencia y yo voy a terminar diciendo aquí está mi correo para que me manden si quieren la presentación cualquier cosa que tengan inquietud pero voy a terminar diciendo esto que es para mí fundamental en este entorno de pandemia son los gobiernos locales los que están haciendo la diferencia como la federación ha desaparecido como el estado mexicano está colapsado como México y la federación están divididos la diferencia la están haciendo los gobiernos locales hoy es el momento del municipio a pesar de la tentación centralista es el momento en el que el municipio vibra es el momento en el que el municipio va a cambiar a México y yo espero que ese municipio lo cambie con ustedes porque México va a cambiar con el municipio sin el municipio o a pesar del municipio y tiene que ser necesariamente con el municipio para ofrecer el maquio y con eso agradezco muchísimo la atención y quedo abierto a preguntas que tengan ahí te doy el control del micrófono te agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo la participación y su asistencia y que hayan estado pendientes gracias al contrario al contrario Javier pues muchas gracias a ti por compartirnos tus conocimientos cuando al principio dije que a una de las personas a una de las mentes más brillantes que tenemos en el PAN creo que evidencias que no estaba exagerando sino al contrario que pues eres una persona con enormes conocimientos y al mismo tiempo pues con mucha generosidad para compartirlos entonces de verdad Javier muchísimas gracias gracias por por siempre estar dispuesto a compartir lo que seguramente te ha llevado mucho tiempo pues aprender y tanto en la Secretaría Nacional y me atrevo también a decirlo en nombre del ARNAC pues estamos muy agradecidos contigo y que mejor manera de arrancar estas actividades de la Academia 2021 que contigo la dinámica para las preguntas y respuestas tenemos 20 minutos veo que ya hay varias manos levantadas vamos a hacer la dinámica diferente tuvimos que cerrar el chat de 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 Zoom porque empezó la conversación saliéndose un poco de control al final les voy a hacer algunas especificaciones lo vamos a abrir y vamos a hacer bloques de tres van a manifestar ahí porque luego cuando levantan la mano se hacen cambios de quién la levantó primero y quién después para evitar eso en el chat van a compartir van a poner yo y vamos haciendo las preguntas de tres en tres y hasta que se den las ocho y media los que alcancemos se responden esas preguntas y desafortunadamente y al ser tantos es posible es posible que no todos alcancen a contestar perdón a preguntar pero vamos a hacer vamos a procurar ser muy 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 objetivos con la pregunta que se pregunte solamente la inquietud que existe si son más bien comentarios agradecemos también que tengan la intención de compartirlos pero pues hay que aprovechar a Javier que lo tenemos aquí entonces los invito a que bueno Cata o Dani si me ayudan a abrir el chat por favor y a los bueno ya vi que ya están voy a procurar irle dando aquí el seguimiento vamos a empezar con Rubén Ambel con Aarón Rojas y con Cristóbal Esaú van a ser los tres que empezamos entonces si me ayudan por fa a abrirles el micrófono a ellos tres empezamos con Esaú perdón con Rubén Hola que tal bueno primero que nada agradecerles por esta plataforma a la Secretaría de Acción Nacional por parte del Juvenil yo soy Rubén Enrique soy de aquí de Jalapa Veracruz y bueno muchas gracias Javier por la plática y por el tiempo yo sé que la verdad es algo a lo mejor y muy apretado en tu agenda pero te lo agradezco porque me parece que todo lo que platicaste el día de hoy al menos a mí se me hizo de mucha mucha ayuda mucho interés y creo que es demasiado importante pero yo te preguntaría algo que como tal no estuvo como dentro de la plática pero si me interesa mucho saber sobre todo por tu conocimiento como por parte de Acción Nacional o en general los partidos entendiendo un poco esto de los perfiles más allá de que si ya hoy en día se tienen candidatos 50% mujeres 50% hombres tanto porcentaje en jóvenes aunado a esta parte yo quisiera saber qué estrategia por parte del mismo ayuntamiento o nosotros como jóvenes que pudiésemos aportarle a los ayuntamientos qué estrategia se podría manejar para que como partidos se pudiese entender más o menos el perfil adecuado sobre todo por parte de Acción Nacional hacia ciertos puestos es decir el comportamiento distinto a lo mejor y aquí mismo en el estado de Veracruz Boca del Río es muy distinto al de la zona de aquí de Jalapa o Coatepec los perfiles la situación social económica todo esto es muy distinto a pesar de que estamos realmente muy cerca y no solamente en Jalapa o perdón en Veracruz que aunque tenemos bastante extensión territorial me parece que en estados un poco más pequeños en esta extensión también sucede esto a pesar de que estén divididos no sé por 5 o 10 minutos entonces hoy en día como a pesar de toda esta estructura municipal o esta ideología municipal que se tiene como pudiésemos entender por parte de Acción Nacional el esta parte este entorno para que podamos realmente también como partido mandar un dardo el cual sea lo más preciso para que realmente este tipo de perfiles o de personas lleguen a ocupar estos cargos públicos ok muchas gracias Rubén ahora Aarón Aarón Rojas los invitamos a que las preguntas sean más breves para aprovechar los 15 minutos que nos quedan buenas noches gracias por darme la palabra yo tengo tres preguntas concretas la primera es cómo lograr proyectar el futuro como una posibilidad y no como un sueño imposible de concretar esto lo veo mucho en los jóvenes y que huyen pues de los municipios en lugar de quedarse a arreglar los problemas segunda en qué momento ser cercano a la gente como gobierno o como candidato se convierte en un populismo barato y tercera son suficientes las propuestas para combatir los sistemas de compra de votos como candidatos o dentro de gobierno son mis tres preguntas muchas gracias ok gracias aaron cristobal esquivel sí muchas gracias este saib javier césar yo nada más voy a ser breve y conciso qué propuesta porque sabemos que lo de la pandemia va a seguir hasta el próximo año qué propuesta nos podría proporcionar para esta nueva modalidad de hacer campaña mediante el COVID ok gracias cristobal javier pues entonces si nos ayudas a ir respondiendo esas tres claro con gusto me voy en orden entonces bueno para definirlos para los perfiles adecuados me imagino que al interior de la administración municipal primero para la administración municipal cómo encontrar los perfiles más adecuados lo que hay que esta es una cuestión técnica obviamente que tiene que ver con el área de recursos humanos el área de recursos humanos es muy importante tiene que haber en el ayuntamiento en la parte administrativa un área de recursos humanos que se encarga y este es el problema recursos humanos usualmente se encarga de la nómina se encarga de los controles de asistencia puntualidad de incentivos recompensas descuentos aguinaldos todo esto pero una parte crucial de la gestión de recursos humanos tiene que ver con el reclutamiento y selección del personal que se requiere para los cargos dentro del ayuntamiento entonces lo primero es que hay que diseñar el cargo y el cargo se diseña no para una persona específica el cargo definido de administración es una unidad impersonal de tareas entonces lo que requerimos hacer y esto se ha hecho a nivel federal solo que le dieron en toda la torre fue establecer claramente el perfil del cargo con el tipo de profesión que se requiere la experiencia que se requiere los conocimientos habilidades y actitudes se requieren hacer mecanismos de reclutamiento que se hacen a través usualmente de portales periódicos etcétera buscando personal y se establecen procesos de selección de personal a través por ejemplo de exámenes de competencias de exámenes de capacidades de exámenes de habilidades y a través de entrevistas los mejores ayuntamientos y los mejores municipios son los que atraen capital humano las grandes ciudades son las que atraen el capital humano ¿con qué me refiero esto? las que atraen el talento las que captan el talento no es una cuestión de edad no es una cuestión de que las personas miren yo tengo algunas canas las canas no me han dado experiencia las canas solamente me hacen ser más viejo la experiencia es otra cosa y eso es algo que se tiene que medir a través de pruebas estandarizadas objetivas entonces es muy importante que si yo quiero reclutar personas para un puesto determinado yo tengo que armar pruebas objetivas pruebas estandarizadas y para eso me tengo que apoyar en gente que sepa reclutamiento y selección de recursos humanos y esto lo así terminamos mucho con esta idea de llamar a los cuates o de tener gente en el ayuntamiento que no nos funcionen esto viene a ser relevante y bueno la parte ya de cómo reclutar políticos para ocupar cargos de elección ya es otra historia pero también ahí dentro del PAN se aplican evaluaciones hicimos evaluaciones para candidatos esto es algo muy interesante y después nos capacitamos entonces es muy importante para tener los mejores perfiles también necesitamos generar un esquema de formación permanente al interior del ayuntamiento o sea el área de recursos humanos no solamente es de control de nómina no solamente es un área de pagos de nóminas de incentivos y de controles es un área también de formación permanente el ayuntamiento tiene que formar permanentemente a su propio personal ofrecer cursos de capacitación de manera permanente para formar a sus propios recursos humanos en lo más novedoso en lo más actual bueno después viene la parte del proyectar el futuro como posible este es el gran tema de Castillo Peraza del porvenir posible y la cuestión de fondo de todo esto está muy vinculado con el pensamiento de Gómez Morín es que el futuro lo diseño de una manera colectiva miren el alcalde o la alcaldesa pueden tener una visión de qué quieren para su propio ayuntamiento lo mejor para construir la visión del ayuntamiento es vincularse con la gente armar diferentes esquemas ya sea de grupos focales para ir armando el porvenir posible del ayuntamiento es una construcción colectiva en la medida en que ustedes involucran a la ciudadanía en procesos de planeación de presupuestación y lo logren hacer de una manera ordenada coordinada en esa medida la gente se va a sentir más involucrada con su propio presente y con su futuro y por lo tanto es muy importante entrar en el esquema de la gobernanza o sea llego al ayuntamiento y lo primero que voy a hacer yo tengo que tener un plan de desarrollo municipal y tengo ya que determinar mis prioridades presupuestales tengo dos alternativas ok me junto con expertos está muy bien pero tengo que hacer foros con la ciudadanía foros regionales dependiendo de la de la complejidad de los ayuntamientos hay ayuntamientos muy sencillos donde hay que hacer un foro regional un par de foros regionales pero es importante poder recopilar esto e incluirlo de alguna manera filtrarlo y miren no es tan no es tan fácil porque yo en un foro puedo escuchar una propuesta de ¿por qué el ayuntamiento no nos ofrece el gas a más bajo costo? entonces es muy importante que haya quienes faciliten los procesos y digan esto es lo que puede ser el ayuntamiento esto es lo que no puede ser el ayuntamiento esto no es factible hacerlo con un gobierno municipal esto sí es factible hacerlo con un gobierno municipal el gobierno municipal nosotros decimos en el PAN somos escuela de ciudadanía el gobierno municipal tiene que ser por naturaleza y esencia una de las grandes y principales escuelas de ciudadanía dentro del partido de acción nacional que la gente sepa para qué sirve el gobierno municipal es algo fundamental que la gente sepa cuáles son los servicios que presta el ayuntamiento qué es lo que el ayuntamiento no presta que la gente no empiece a sugerir que el ayuntamiento mejore el aeropuerto o mejore la carretera federal porque no son competencia en el cabildo no son competencia en el ayuntamiento entonces esto sí es algo verdaderamente fundamental para poder crear un futuro posible y luego están estas tres que estaban tremendas que dicen bueno lo primero cómo estar cerca de la gente sin ser populistas hay que ser populares sin ser populistas miren el populismo se caracteriza principalmente por ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos y ahí es donde el populismo fracasa nosotros tenemos que tener muy en claro que los problemas públicos son muy complejos que no existen soluciones fáciles que no existen recetas cuando a ustedes les llegue un experto en administración municipal y les diga aquí yo te tengo el decálogo de la administración municipal exitosa ajá no funciona igual que no funciona 10 recetas para ser feliz en la vida eso nunca va a funcionar y menos cuando el que nos ofrece las 10 recetas para ser feliz es infeliz entonces esto no es gobernar por recetario es la complejidad de los problemas públicos requieren crear complejidad organizacional y esa complejidad organizacional tiene que ver con poder reflexionar detenidamente sobre los problemas públicos y ofrecer propuestas realistas y ser realista con la gente la cercanía es algo tan sencillo como decirles este es un problema necesitamos solucionarlo conjuntamente y este problema nos va a llevar tanto tiempo hay que ser realistas la forma como nosotros nos alejamos del populismo es porque el populismo es fantasioso el populismo es ideático el populismo es mitológico el populismo es mesiánico y nosotros no tenemos la vara mágica nosotros lo que tenemos es un puesto de autoridad desde el cual nosotros tenemos que construir juntos colectivamente las mejores propuestas para el ayuntamiento esto es algo fundamental luego la compra del voto es muy complicada miren el problema es que los esquemas de compra de voto se dan porque básicamente nuestros programas sociales son clientelistas y porque el clientelismo está muy extendido en la ciudadanía es otra vez un trabajo de pedagogía social la gente tiene que darse cuenta de que primero el voto tiene una dignidad enorme de que el voto es una decisión soberana de que el voto es una expresión suprema de la dignidad humana de la voluntad y de la libertad que son facultades superiores del ser humano hay que concientizar de que las personas en el voto tienen el futuro en sus manos de que el voto es futuro y de que el voto no solamente define el hambre presente sino que define si vas a padecer hambre en el futuro entonces es otra vez un trabajo de concientización sumamente importante y sumamente especializado y complejo pero si la gente no comprende que el voto es en sí mismo un instrumento de cambio político entonces el voto lo van a vender al mejor postor y uno no vende al mejor postor algo que valora profundamente voy a poner el ejemplo final si yo tengo un carro muy fregón y llega alguien y me dice te doy 10 mil pesos por tu carro y no tenemos conciencia del valor del carro le voy a decir dame los 10 mil pesos y el carro valía 200 mil tener conciencia del valor de las decisiones es fundamental para que no malbaratemos las cosas en este caso estoy poniendo el ejemplo de un carro pero la gente cuando vota bajo ese criterio clientelar lo que está haciendo es malbaratar su futuro con base en el hambre presente y esto es lo grave que el hambre presente es muy real y muy concreta en todo México y entonces es una lucha que tenemos que dar y sobre todo la lucha de decirle a los hambrientos que no sea el hambre la que defina tu voto que no sea el odio la que defina tu voto piensa en el futuro en tu futuro y en el de tus hijos creo que esas son básicamente las preguntas que me habían hecho déjenme checar mi nota creo que sí básicamente hay que ser cercanos y les digo el populismo no es ser popular el populismo es improvisar el populismo es tener el populismo es proponer a la gente soluciones fáciles el populismo es proponerle a la gente ideas baratas y esto es el populismo en el fondo entonces ¿cómo rompemos el populismo? hay que ser populares hay que acercarse a la gente pero hay que hacerlo con mucha inteligencia con mucha técnica cuando uno se acerca a la gente y le dice a la gente ¿qué te duele? atrás de uno está la persona que está anotando esto haciendo un catálogo de dolores y viendo qué autoridades lo pueden atender y canalizando los asuntos es la forma como la gente escucha sin que no hay populismo porque cuando la gente va y le plantea los problemas al alcalde o alcaldesa y ve que no hay respuesta dicen esto no sirve para nada entonces esa es la forma se puede ser popular sin ser populista no tengan miedo a eso sean populares pero no incurran en los efectos del populismo nunca ok bueno pues muchas gracias Javier por tus respuestas como ya solo tenemos tres minutos para para concluir el horario que habíamos estipulado y por respeto al tiempo de todos solamente vamos a poder hacer esas tres preguntas sabemos que Javier también es alguien abierto siempre a responderlas y al tener pues tanto que compartir nunca va a ser tiempo suficiente para para poder resolver todas las dudas que van surgiendo entre más conocemos el conocimiento tan profundo de Javier entonces aquí vamos a detenernos nos hubiera gustado que fueran más preguntas de verdad Javier muchísimas gracias y bueno antes de cerrar si quiero hacer algunas algunos comentarios vi mucho interés en crear un espacio de diálogo alterno a solamente las sesiones de Zoom obviamente vamos a estamos valorando qué es lo mejor queríamos empezar a conocernos como grupo vemos que son un grupo bastante activo sobre todo en el chat les pido por favor que en las próximas sesiones hagamos uso del chat únicamente para compartir contenidos que decidimos hacer un que fuera abierto donde todos pudiéramos dialogar con la intención de compartir conocimientos entonces si no aprovechamos las herramientas exclusivamente para abonar a este tipo de capacitaciones no vamos a pues vamos a tener que tomar medidas como cerrar el chat obviamente voy a a valorar también con el equipo del SNAC si hacemos algún chat ya sea en Telegram o en WhatsApp yo se los voy a hacer llegar a quienes decidieron hacer uno por su cuenta aclararle a los que ya están ahí pues que no es un grupo oficial de la Secretaría entonces por lo tanto invitaría a quienes lo crearon pues que con la intención no de que no con la intención de que no se puedan comunicar sino con la intención de evitar que haya información por otros lados solamente atiendan lo que yo a través del correo electrónico les voy a hacer llegar si vamos a tomar en cuenta su sugerencia y pues si nada más eso invitarlos a que a que seamos pacientes vamos arrancando son 300 más de 350 personas entonces es complicado valorábamos lo del grupo de WhatsApp porque también pues empiezan a compartir los memes hacer termina alguien silenciando el grupo y cuando realmente se usa o se debe de compartir información importante pues ya no todos pueden tener no alcanzan a leerlo o ya hay 200 mensajes en media hora y no no alcanza a ser eficiente la herramienta entonces les pido por favor que tengan paciencia lo vamos a platicar y en caso de que sea un grupo de WhatsApp a lo mejor donde igual sea cerrado donde yo les comparta la información si hay alguien que quiera compartir algún documento algún material que pueda ser importante para todos pues que me lo hagan llegar y yo de ahí lo comparto con ustedes también para que pues el correo luego no es tan eficiente de que lo tenemos a la mano a diferencia de otro tipo de herramientas entonces lo vamos a valorar se los voy a estar haciendo llegar a través del correo electrónico estén al pendiente de su spam al ser un correo arroba acción juvenil suele llegar a spam entonces les pido que estén al pendiente yo creo que como entre jueves y viernes les estaría haciendo llegar el link de la sesión del lunes pero pues si es necesario más información yo se las voy a estar haciendo llegar a través de whatsapp igual en la carta que les mandé viene mi número personal por si tienen algún interés de contactarme estoy a veces tardo un poquito dependiendo de que tan ocupado esté pero procuro responder rápido y pues nada más eso agradecer de verdad a nuestro alcalde Fernando que ya no está aquí pero agradecerle agradecerle a Javier por la apertura escríbanle ya tienen ahí su correo y sus redes sociales él es alguien siempre abierto al diálogo y a compartir conocimientos entonces seguro van a tener respuesta estoy viendo que algunos preguntan que si el link va a ser siempre el mismo por lo menos el de la próxima sesión no va a ser el mismo que este tuvimos un problema con la cuenta de Zoom entonces no va a ser el mismo ya les estaría haciendo también llegar esa información por lo menos el mismo link para la sesión del próximo lunes no va a ser igual ahorita todas las dudas que tengan pregúntanmelas también por correo por mi WhatsApp y se las voy respondiendo y pues agradecerle al equipo de la NAC a Jennifer agradecerle a Dan obviamente también al presidente Vargas por respaldar esta iniciativa entonces agradecerle al equipo de comunicación que luego son los que nadie ve pero que también están al pendiente y agradecerles a cada uno de ustedes por aguantar tantas horas sabemos que este tipo de dinámicas digitales a veces son más desgastantes pero procuremos aprovecharlas para como les comentaba a través del correo electrónico para las victorias que vienen para el PAN y que nosotros vamos a ser protagonistas entonces el 2021 es nuestro año vamos a ser la generación que más funcionarios jóvenes haya habido en la historia del PAN y pues trabajando y preparándonos así es como los vamos a lograr entonces un saludo a todos y nos vemos el próximo lunes gracias Javier gracias a todos gracias Zahid fue todo un honor gracias estoy sumamente agradecido y jóvenes estoy a sus órdenes mándenme mail ya saben los contesto y queda cuídense Zahid me quedo con igualmente Javier me quedo con un comentario que hiciste de toma de decisiones éticas a ver si después hacemos algo alguna capacitación sobre eso no lo tenemos contemplado en el programa pero ojalá que sean este ah perdón el secretario Alan si quieres dar un mensaje final no había visto que que sigas aquí y Jennifer no sé si tengan algún comentario final yo nada más agradecerte y reconocimiento para ti Zahid y para el secretario Alan por arrancar de esta manera tan excelente la Academia 2021 también agradecerte a ti Javier todo el apoyo el día de hoy siempre es sumamente enriquecedor presenciar alguna de tus pláticas es un gusto también haber iniciado con un ponente de primer nivel como tú y pues también agradecerles a las y los jóvenes que nos acompañaron el día de hoy y de parte de la Asociación Nacional de Alcaldes les agradecemos su participación y tiempo en esta sesión muchas gracias gracias a ti Jennifer oigan amigos pues nada más felicitarlos agradecerles yo no quiero ser muy largo para que ya podamos continuar Javier muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos impartiste estoy muy agradecido contigo también con la NAC y a todos chavos antes de que se vayan les pido un favor un favor aparte de hacerle caso a seguir con lo que les comento en cuanto a las instrucciones quiero pedirles de manera personal que identifiquen cuál es su causa no es lo mismo levantar la mano y querer ser candidato por querer ser candidato con todo lo benéfico y con todo lo llamémosle lo noble que esto implica se vale se vale que los jóvenes queramos tener un cargo y buscar ser candidatos yo les pediría un favor y es recuerden que el juvenil es una escuela pero es una escuela también donde encuentras tu vocación dentro de la política y en este caso lo que queremos despertarles es que identifican cuál es su causa porque qué bueno que tengas la noble voluntad de ser regidor síndico o alcalde pero tienes que encontrar una causa con la cual sea tu bandera con la que trabajes y con ello des más y mejores resultados entonces ahora que se van a estar preparando durante todas las siguientes reuniones no pierdan de vista que tienen como tarea antes de irse a dormir pensar cuál es su causa tu causa en política cuál es para que entonces todo lo que tengan de capacitación durante los próximos meses y que también tengan la oportunidad de tener el cargo cuando lleguen no lleguen a preguntarse a qué llegué y solamente voy a administrar sino tengan claro su objetivo para que sean excelentes regidores y alcaldes síndicos y pues el por qué se los pido como un favor porque al final cada uno de ustedes que logre ser alcalde que logre ser diputado digo también diputado cada vez que tengan la oportunidad de ser regidores síndicos o alcaldes que los otros miembros de acción de acción juvenil nos sintamos orgullosos porque ustedes están cumpliendo su función pero aparte abrazando una causa que los enamora y que por lo tanto trabajan aún más entonces antes de dormir identifiquen su causa no es fácil pero váyanla identificando para que lleguen con todo listos para que tengan sean excelentes servidores públicos muchísimas gracias Dios los bendiga y nos vemos la próxima reunión respecto al grupo vamos a crearlo este pero va a ser más para flujo de información entonces cuenten con ello les mando un fuerte abrazo gracias Javier gracias Lanak gracias a Zaid gracias a todos ustedes Dios los bendiga y nos vemos pronto el próximo lunes gracias Javier gracias a todos gracias a ustedes a ganar vámonos gracias con todo muchachos gracias Javier gracias secretario gracias